From those Naruto está corriendo con un pergamino de la mitad de su tamaño en la espalda en un bosque. ¿Cómo sucedió esto? Naruto no pudo convertirse en un shinobi después de fallar el tercer examen debido a un estúpido jutsu de clon, y también debido a su bajo rendimiento académico. Se deprimió y se sentó en un columpio frente a la academia, escuchando a los padres de sus compañeros de clase hablar como si fuera una especie de demonio. Entonces, uno de sus maestros, Mizukage, se le acercó y le dijo que había una prueba secreta para las personas que fallaron más de dos veces para convertirse en shinobi. Su estado de ánimo mejoró de inmediato. Por la noche, usó un jutsu sexy y el viejo Okage quedó inconsciente por la pérdida de sangre. Llegó al claro, se sentó frente a un árbol y recordó. Naruto, si puedes aprender un jutsu del pergamino del sellado, pasarás la prueba, y se puso a trabajar. Al abrir el pergamino, sintió una conexión de alguna manera. Entonces, primero copió todo lo que había en él a uno de sus pergaminos, repasó la lista pero no encontró nada. Entonces, comenzó a leer en voz alta. Jutsu de clon de sombra, señales de mano rata, jabalí, perro, caballo con un signo más, se crea para misiones de reconocimiento y envía la memoria de regreso a su dueño después de disiparla porque divide el chakra de manera uniforme y puede usarlo para trabajo intelectual como leer, escribir, control de chakra. Leer las ventajas se metió en la nube 9 que no quiere aprender eso puede duplicar su tiempo de entrenamiento y fue a trabajar sin leer las desventajas. Después de seguir correctamente las instrucciones sobre cómo hacer un clon de sombra, hizo un clon en media hora, otra media hora y derribó varios clones de sombra, haciendo al menos unos cientos de clones. Para probar si realmente podía recordar lo que hacía su clon, envió a dos clones y les ordenó que hicieran algo. Como eran sus clones, hablaron sobre que ramen era el mejor y luego se dispersaron después de un par de minutos, y el original obtuvo el recuerdo, lo que lo hizo estar extasiado de poder entrenar con todos ellos. Pensando que podría aprender más Jutsu, dividió los clones en grupos de 25 y le dio a cada uno un Jutsu. Jutsu de gran explosión de clones de sombra, Jutsu de shuriken de sombra, Jutsu de kunai de sombra, Jutsu shunzin, Jutsu de reemplazo, algunos Jutsu de rastreo simples, mejora de chakra, puño de la naturaleza y 20 Jutsu de rango CEA. Escribió algunos en un pergamino en blanco, luego vio 100 Jutsu de madera y los copió. Mientras sus doppelgangers realizaban su trabajo, se aburrió y vio un Jutsu de clones de madera y comenzó a practicar ese Jutsu. Habían pasado tres horas desde que robó el pergamino del sellado. Con la ayuda de sus clones, aprendió de 20 a 25 Jutsus. Luego despidió a los clones y todos los recuerdos acudieron a su mente. Al principio, le dolió un poco, pero luego el dolor desapareció. Combinado con el agotamiento de todos sus clones, hizo rodar el pergamino y se sentó. Pasaron unos minutos y el preocupado Iruk llegó al claro. Naruto, escuchó a Iruk gritar en voz alta. Dándose la vuelta, respondió sonriendo. He, Iruk-sensei, te encontré. Yo soy el que te encontró, idiota, afirmó el molesto Iruk. Mi culpa, sensei, dijo el rubio, frotándose la nuca. ¿Por qué robaste el pergamino del sellado? Exigió el enojado Iruk. Uh. Mitsuki-sensei me dijo que si aprendía un Jutsu de él, me convertiría en un shinobi, dijo el rubio, sorprendido por las palabras de su alumno favorito. No se dio cuenta de que el claro parecía un campo de entrenamiento, y Naruto estaba desaliñado, lo que significaba que había estado entrenando. Iruka empezó a hablar, pero al sentir que los proyectiles se acercaban, empujó a Naruto. Los kunais lo inmovilizaron contra un árbol. Ambos miraron hacia arriba para ver a un shinobi con cabello blanco hasta los hombros, con un ligero matiz azul, y ojos verdes, que vestía un chaleco chunin estándar. También es un sensei asistente en la academia, junto con Iruka. ¿Por qué atacaste a Iruka-sensei? Gritó Naruto confundido. Has pasado el examen genin. Ahora, dame el pergamino, dijo Mizuki con una sonrisa diabólica en su rostro. Entendiendo lo que estaba sucediendo, Iruka dijo. Naruto, no le des el pergamino a Mizuki. Tiene un ninjutsu peligroso que puede destruir la aldea. A lo que Mizuki respondió. ¿Quieres saber por qué los aldeanos te odian y qué pasó hace 12 años cuando el kirubi atacó a Naruto? No, Mizuki. Está prohibido decirlo por decreto de locaje, gritó frenéticamente el pobre sensei. ¿Qué decreto? ¿Por qué no sé nada al respecto? Exigió Naruto confundido. También es parte del decreto, Naruto. A excepción de ti, todos saben que eres el zorro demonio que destruyó la aldea hace 12 años. Eres la bestia que mató a los padres de Iruka, y el Yondaime Okage te convirtió en esta forma sellando todos tus poderes, afirmó Mizuki y esperó la respuesta. Al poco tiempo, Naruto cayó al suelo, dándose cuenta de por qué los aldeanos lo trataban de esa manera. Aprovechando la oportunidad, Mizuki envió uno de sus fumas shuriken hacia él. Cuando Naruto sintió el ataque y estaba a punto de esquivarlo, sintió que la sangre goteaba por sus mejillas, pero no era su sangre. Más bien, el sensei de la academia arriesgó su vida y se interpuso entre el proyectil y Naruto. Naruto, tú no eres el zorro demonio. Eres uno de los orgullosos ciudadanos de Konoha y mi estudiante, dijo Iruka y se desplomó en el suelo inconsciente, sangrando profusamente por su herida. Cuando Naruto vio a Iruka caer al suelo, asumió lo peor. En un estado de desesperación y rabia, su cabello desordenado ensombreció sus ojos cuando los abrió, sus ojos cambiaron de pupilas azules a rojas con dos tomoes negros en cada ojo, girando violentamente. Al principio, cuando estaba leyendo el pergamino, en la sección de armas, encontró muchas matrices de sellos de almacenamiento, y abrió dos de ellas y se las dio a sus clones para que las guardaran. Estaban colgadas en la rama encima de donde estaba sentado Naruto. Una de ellas era una espada ancha larga, de unos cinco pies de largo, que se parecía a Kubikurov 8, una de las espadas legendarias de la aldea oculta de la niebla, que Asirama Senju usó para luchar contra su amigo Madara Uchiha. La otra era un Gumbai, que es un abanico ancho con un tomoe en él y tiene un mango largo con vendas envueltas alrededor de la base, además de tener una cadena larga unida a él. El Gumbai era similar al Gumbai de Madara porque fue hecho como un gemelo por un ritual usando un árbol espiritual y fue comprado por los clanes Senju y Uchiha hace mucho tiempo. Enfurecido, Naruto saltó, tomó la espada, se paró en la rama con el pergamino en su espalda y sostuvo la gran espada, que era incluso más grande que él. Hizo una señal de cruz e invocó a más de mil clones de sombra de sí mismo. Cuando el humo se disipó para mostrar a los mil Naruto's, que sostenían la espada con el Sharingan activo, ordenó, carguen. Y todos los clones se movieron, cortando y golpeando a Mizuki. Cuando Naruto lo dejó, apenas respiraba y sangraba profusamente. Tranquilizándose después de ver a Iruka todavía inconsciente y a Mizuki golpeada, disipó a todos los clones excepto a dos, desactivando inconscientemente su Sharingan. Ordenó, lleva ambas armas a mi apartamento, señalando a sus clones. Lleva a Mizuki y el pergamino a la oficina de Gigi, le dijo a su clon, a quien le ordenó que trajera a Mizuki. El clon habló, ¿a dónde vas, jefe? Voy a llevar a Sensei al hospital, luego iré a la oficina, respondió. Y todos se fueron. El primer clon tardó más tiempo en recolectar todos los Shuriken, Kunai, Espada, Gumbai y el pergamino que copió del pergamino del sellado. Iruzen no vio el pergamino ya que, desactivó su orb espía tan pronto como el Naruto original, se fue y canceló la búsqueda de su protegido y se sentó hasta que Naruto llegó a su oficina. Después de una conversación sobre los eventos del día y la traición de Mizuki, el anciano lo disculpó para que se fuera y descansara. Naruto se fue a casa, contemplando todo lo que había sucedido. Ver a Iruka sangrando mientras intentaba protegerlo lo hizo sentir feliz y patético. Si solo hubiera entrenado adecuadamente, una de sus preciadas personas no habría resultado herida. Jurando mejorar a partir de ese día, se limpió y durmió en paz. Naruto se despertó a la mañana siguiente sin sentirse tenso ni estresado por los eventos del día anterior, tanto mental como físicamente. Mientras se duchaba, recordó que el anciano le había dicho que entregara su certificado de registro ninja con su foto pegada en él, y que la tarea del equipo se había pospuesto por una semana debido a las heridas de Iruka. Hizo 50 clones de sombras y les ordenó que fueran a la biblioteca y leyeran todo lo que pudieran conseguir. Después de limpiar, fue a Photoshop y tomó una de sus fotos, pegándole en el certificado de registro ninja. Luego caminó hacia el hospital. Después de un pequeño forcejeo con la recepcionista, finalmente llegó a la habitación de Iruka y entró. Al abrir la puerta, vio a Iruka acostado con los ojos cerrados. Cuando escuchó el sonido de la puerta al abrirse, Iruka se dio la vuelta y sonrió. Oye, Naruto, ¿cómo estás? Escuché lo que pasó después de que perdí el conocimiento. Eso fue realmente valiente de tu parte y gracias por protegerme, dijo Iruka con entusiasmo, lo que hizo que los ojos de Naruto se llenaran de lágrimas. Lo siento, Sensei, que te lastimarás por mi culpa, respondió Naruto. Después de hablar durante unos minutos, riendo y sonriendo, Naruto reunió el coraje para hacer una pregunta. Sensei, tengo que preguntarte algo. ¿Qué pasa, Naruto? Puedes preguntarme lo que sea, lo tranquilizó Iruka. Háblame de todas mis habilidades y debilidades. No quiero volver a sentirme patético nunca más y, honestamente, no me enojaré, preguntó con fuego en los ojos, ansioso por volverse más fuerte. Bueno, si me preguntas, a excepción de tu alta resistencia y tus altas reservas de chakra, no tienes habilidades como Shinobi, Naruto no respondió. Pero ese también es tu punto a favor, ahora eres como una página en blanco, Naruto. Lo que escribas se verá limpio, continuó Iruka. Con tu resistencia, tendrás una ventaja en Teijutsu. Si eliges un Teijutsu como el puño fuerte de Gai o el puño interceptor del clan Uchiha, serás bueno en eso, explicó Iruka. Y tus reservas de chakra son cuatro veces mayores que las de Okage-sama, así que no hay duda de que incluso puedes dominar los cinco elementos si te lo propones. Eres un prodigio del ninjutsu, añadió Iruka. Por ahora, el genjutsu y el ninjutsu médico están fuera de tu alcance. Si controlas tu chakra, puedes ser bueno en eso debido a tus formas imaginativas de hacer bromas, aconsejó Iruka. También puedes especializarte en Fuinjutsu. Podría ayudarte con tu carga, concluyó Iruka. Eso es todo lo que puedo decirte, Naruto, pero sabes cuál es tu mayor fortaleza contra todo pronóstico. Esa actitud de nunca rendirse. Para un shinobi, es el linaje más poderoso. Si me preguntas, tu defecto no está en tus habilidades sino en tu mentalidad, dijo Iruka. Si quieres saber cuáles son tus defectos en la vida, primero, tu traje naranja aquí en la aldea está bien, pero si sales de la aldea en misiones con tu equipo, te verán desde muy lejos y pueden preparar una emboscada, lo que podría poner a tu equipo en peligro, advirtió Iruka. En segundo lugar, sabes que a Sakura no le gustas, y lo que sientes por ella no es amor. Ella es la primera de la clase desde el principio, así que te gusta la atención que los demás le dan. Lo mismo ocurre con Sasuke. No lo odias. Simplemente odias la atención que recibe, que ansiaste durante años, pero él la ignora por completo. Pero también debes saber esto. No siempre puedes ayudarlos. Ella te insulta para que sientas que hay alguien debajo de ella, no al revés. Cuando llegue el momento, tú no estarás ahí para tranquilizar sus inseguridades, y eso podría costarle la vida. Y si hablamos de Sasuke, conoces su soledad, pero tienes que saber que al principio, él lo tenía todo y lo perdió todo en una noche, mientras que tú no tenías nada para empezar. Así que no lo persigas para que cambie. Incluso si le ruegas, no lo hará. La única persona que puede salvarlo es el mismo. Siempre debemos cuidar las espaldas de nuestros camaradas, pero no interferir en sus vidas personales, concluyó Iruka. No te estoy diciendo que no ayudes, pero a veces, las personas así sienten que las estás menospreciando, lo que es aún peor, advirtió Iruka. Incluso podría llevarlos al límite, agregó Iruka. Por último, deberías comer otros alimentos además del ramen, o de lo contrario tu cuerpo no obtendrá la nutrición que necesita, lo que causará grandes problemas. Iruka le explicó todo a Naruto detalladamente, y luego Naruto habló. Gracias, Sensei. Descansa bien. Vendré a visitarte cuando tenga tiempo. Con eso, Naruto caminó hacia la torre Okage. Naruto llegó a la oficina del anciano para entregar su formulario de registro ninja. El tercer Okage habló con él durante unos minutos. Entonces, un niño de 9 años, con cabello castaño corto y puntiagudo, ojos negros y un pequeño diente dañado, que llevaba un casco gris con un agujero para que sobresaliera su cabello y una bufanda azul larga alrededor de su cuello, que cuando se acomode, estará en el suelo, que llevaba una camisa amarilla con el símbolo de Konoha y un par de pantalones grises con sandalias ninja, llegó gritando. Esta vez, te voy a derrotar, jiji. Luego, literalmente se cayó, tropezando con su propia bufanda. Naruto tenía una mirada inexpresiva, mientras que Iruzen estaba avergonzado. Entonces el enano se puso de pie, se dio la vuelta y se dio cuenta de Naruto, oye, tú eres el que me hizo tropezar, no. Acusó Naruto, que tenía una marca de verificación en la frente. Te tropezaste con tu propia bufanda, idiota. Entonces un tipo con un pañuelo y gafas de sol, que vestía una camiseta negra de manga larga con un par de pantalones y zapatos shinobi, miró al mocoso demonio zorro y pensó. Una vez más, este niño acusó a Naruto. Levantó al niño por el cuello, oye, ¿qué estás haciendo? Baja mi honorable nieto. Cuando el niño escuchó lo que dijo su tutor, se jactó, sí, ¿por qué no golpeas ahora que sabes quién es mi abuelo? Mientras decía eso, Naruto golpeó a Konoha Maru después de gritar, no me importa quién sea tu abuela. Luego se alejó, y los pensamientos del niño eran sobre lo diferente que era este tipo de los demás, que se asustarían después de escuchar quién era. Eviso empezó a hablar sin parar sobre cómo su entrenamiento era el único atajo para que su joven pupilo pudiera convertirse en Okage. Se giró hacia su alumno, pero para su horror, el chico ya había seguido a Naruto. El viejo Okage lo confirmó. Naruto estaba caminando cuando el mismo niño de antes lo siguió con un disfraz pobre. Luego gritó, no estás engañando a nadie con eso. Deja de seguirme. A lo que el niño salió y dijo con una mirada petulante, no está mal. Entonces, los rumores sobre ti son ciertos. De ahora en adelante, te dejaré ser mi jefe. A cambio, enséñame ese jutsu sexy que usaste contra Jiji. Después de una hora más o menos, Eviso vio a Naruto y Konoha Maru con rasguños sentados en el suelo, hablando sobre por qué quería derrotar a su Jiji. Honorable nieto, no deberías complacerte con alguien como él. Ven conmigo. Soy tu único atajo para convertirte en Okage, dijo Eviso, sonando orgulloso. Konoha Maru respondió con un jutsu sexy que aprendió mientras gritaba. No quiero ir contigo, pero no funcionó. Qué jutsu delincuente. Deberías parar esto y venir conmigo, honorable nieto, dijo Eviso, e intentó arrastrarlo, pero Naruto hizo algunos clones y dijo. Oye, eres un tutor de élite, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Y yo no soy como Mizuki, adoptó una posición defensiva. Si te derroto ahora, me entrenarás, apuesto. Dijo Naruto. Que obtendré a cambio. Haré lo que digas por un día. Está bien, entonces, pero Eviso no estaba preparado para lo que vino después. Jutsu de Arén. Con eso, cientos de chicas desnudas comenzaron a frotarse y frotar las partes privadas de Eviso, lo que lo hizo volar solo por una hemorragia nasal. Mientras que un anciano con un sombrero de Kage que estaba espiando también tuvo una hemorragia nasal y sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabes, Konoha Maru, si quieres el prestigioso título de Okage, tienes que pelear conmigo. Comenzaré mi carrera ninja en una semana, pero un día pelearé contigo con todo lo que tengo, así que hazte más fuerte. Dicho esto, caminó hacia la figura de Eviso en el suelo frente a un niño atónito. Alguien gritó su nombre y Konoha Maru se fue a casa con una cara feliz, lo que hizo sonreír al anciano que lo estaba espiando. Volvió a su trabajo. Naruto despertó a Eviso y le dijo. Oye, tú eres Eviso, ¿verdad? Quiero que me entrenes, no siempre, pero cuando estés libre. Si no quieres por mi carga, entonces está bien, no te molestaré. Al principio, Eviso estaba a punto de negar que lo entrenara, pero al escuchar lo que dijo el chico, quiso intentar ver si era el chico o el demonio. Está bien, te entrenaré, pero no deberías pedirme ningún jutsu genial. Está bien, entonces son las 10 en punto. Vamos, comamos. Es mi invitación y mi último ramen de una semana, dijo Naruto, entristecido. Oh, ¿por qué es eso? Cuestionó Eviso. Es mi última comida porque Iruka dijo que tengo que comer otros alimentos si quiero hacerme fuerte, así que voy a comer solo una vez a la semana, y puedes enseñarme sobre el chakra allí mientras comemos. Mis clones están leyendo en la biblioteca, pero solo hay historia y algunas cosas básicas sobre el chakra, hasta que me convierta en un verdadero genino o algo así. A partir de entonces, durante una hora, Eviso le enseñó a Naruto qué es el chakra, cómo se forma, cómo controlarlo, cómo aumentar y usar el chakra, qué son las afinidades elementales, cómo dominarlas, cómo mejorar el cuerpo con chakra, cómo se usa el chakra para ninjas y civiles, y cómo usar jutsu de manera efectiva. Oye, antes pude ver odio en tus ojos, entonces ¿por qué me estás enseñando tan a fondo? Pregunta confundido Naruto. Mis sentimientos personales son irrelevantes. Soy un tutor de élite. Enseño todo lo que sea a mis alumnos. Es por eso que Lord Tyrne me eligió para entrenar a Konohamaru, explicó Eviso. Es así. Y estás llamando su nombre ahora, ¿por qué no delante de él? Exigió Naruto. Cuando ustedes dos estaban hablando, escuché que es por eso que nunca lo volveré a llamar así. Esa es una de las razones por las que acepté entrenarte. No lo hiciste sentir patético, agregó. Oye, Eviso, ¿puedes mostrarme una buena tienda de ropa de Shinobi? Preguntó Naruto. ¿Por qué? Respondió Eviso, yo también quiero cambiarme de ropa cuando salgo de la aldea. Para entrenar, mi mono naranja está bien, pero no quiero arriesgar a mi equipo cuando estemos afuera por culpa de mi mono naranja. Eviso llevó a Naruto a varias tiendas diferentes para conseguir lo que el chico necesitaba, pero en todas las tiendas a las que fueron no vendían o cobraban de más. Entonces, ambos se encontraron con una vieja tienda llamada Igurashi Ninja Supply Store. La tienda parecía muy antigua, incluso podría haber sido construida cuando la aldea era antigua. Cuando entró en la tienda, el interior era muy hermoso, con un aroma dulce y parecía artístico, con filas y filas de estantes llenos de armas, ropa, cables ninja, suministros de sellado y una puerta que conducía al lugar de forja. Un hombre de unos 40 años los recibió a ambos con una sonrisa, incluso después de ver a Naruto. Soy Iguras y Kenji. ¿En qué puedo ayudarlos? Naruto luego pidió 5 juegos de kunai, shuriken, alambre ninja y etiquetas explosivas, junto con suministros de limpieza, 2 pergaminos grandes y 20 más pequeños en blanco, tinta y un pincel, 2 botiquines, un libro de cocina, pesas para todo el cuerpo, 2 pares de guantes con placas de metal en el dorso de la palma, algunos juegos de camisetas blancas estilo shinobi y un par de pantalones ninja negros con una chaqueta negra que tenía rayas azules que bajaban por el lado izquierdo. También le pidió al dueño de la tienda que pusiera la insignia en espiral que llevaban la espalda en toda la ropa y dos pares de sandalias ninja negras. Después de calcular los artículos que compró, el total llegó a 26 mil ruyo. Naruto pagó el total, pero su billetera no se encogió. Naruto nunca desperdició dinero, excepto en ramen y dinero, ya que la gente le cobraba de más. Recogía cosas de los botes de basura o del bosque, ahorrando mucho dinero de la infancia. Luego, Kenji le entregó un gran pergamino de almacenamiento gratis por comprar esa cantidad y selló todas las cosas antes de dárselo a Naruto. Pasó una hora desde que salieron de la tienda, Naruto le ordenó a su clon que llevara sus compras a su casa mientras él iba con Ebisu. Ebisu lo llevó al campo de entrenamiento 21, que tenía puestos de entrenamiento con un río fluyendo en su borde y más árboles que cualquier otro campo de entrenamiento, a excepción del Bosque de la Muerte. Entonces, ¿qué quieres aprender? Preguntó Ebisu. Quiero ser físicamente fuerte y ágil. Si lucho contra Shinobi más fuertes que yo, Iruka dijo que tengo una tonelada de chakra, así que tengo que controlarlo, y también dijo que puedo ser un luchador de ninjutsu con la ayuda de mis clones. Quiero volverme lo más fuerte posible antes de la asignación del equipo, explicó Naruto sus razones. ¿Por qué es eso? Preguntó Ebisu, pensando por qué querría volverse fuerte antes de la asignación del equipo. Antes, dijiste que un instructor Hoonin te haría una prueba. Si es pelear con él, quiero dar una buena pelea. Eso es todo, respondió Naruto. Es así. Ebisu asintió con comprensión. El tutor de élite sacó tres pequeñas tiras de papel. Aquí, estos son los papeles de chakra de los que te hablé antes. Mostrarán tu afinidad. Toma esto y bombea algo de chakra en él. Mostró cómo hacerlo bombeando algo de chakra. Aquí, el mío es tierra, es por eso que el mío se convirtió en tierra y se desmoronó, junto con una parte que se encendió, eso es porque también dominé el fuego. Ebisu explicó cómo funciona el papel de chakra. Tomando el papel, Naruto le envió algo de chakra, haciendo que el papel se cortara en siete pedazos. Seis pedazos idénticos y uno del doble del tamaño del pedazo más pequeño. Ebisu estaba en shock al ver el evento que se desarrollaba frente a él. H.H.O. Como, sé cómo es esto posible. Lo siguiente que sucedió dejó a Ebisu con la mandíbula abierta. Una parte se encendió en llamas azules y luego se convirtió en cenizas, una se humedeció y se convirtió en una gota de agua, una parte se arrugó y se disipó en una lluvia de relámpagos, otra parte se convirtió en tierra y se desmoronó, y una parte se convirtió en una bola de metal, y la otra se convirtió en un pequeño cristal, mientras que la parte más grande cayó al suelo, y luego creció un árbol joven. Componiéndose como un shinobi siempre debe estar listo para cualquier sorpresa, habló rascándose la cabeza tienes los cinco elementos, junto con Mokuton, elemento cristal y elemento metal. ¿Pero cómo? Toma este papel y canaliza chakra de nuevo. Ebisu dio otro papel y lo mismo sucedió, calmando sus nervios por la conmoción. Dijo. Naruto, parece que tienes afinidad con los cinco elementos y linajes. De todos modos, eso no es importante ahora. Tomándose un tiempo, dijo. Uno de mis amigos es un experto en taijutsu, pero para aprender su estilo de lucha puño fuerte, tienes que entrenar muy duro, al igual que él. ¿Estás seguro de que puedes manejar ese tipo de entrenamiento? Preguntó Ebisu, pensando en el entrenamiento de Gai, estremeciéndose ligeramente. Sí, no quiero sentirme patético nunca más, porque no pude proteger a mi preciada gente, dijo Naruto con convicción. Bien, entonces haz tantos clones como puedas. Veré su entrenamiento. Mientras Naruto hacía literalmente más de mil clones de sombra, Ebisu le dijo que trabajara en los ejercicios de entrenamiento de Gai, pero sin usar chakra en absoluto. Naruto llevó a los clones de Naruto cerca de los árboles, los dividió en grupos y asignó a cada grupo trepar árboles, después de mostrarles cómo se hace, trabajar en la práctica de shuriken y kunai, practicar ejercicios de clavado de hojas y aumentar la velocidad de ejecución de sellos manuales. Mientras tanto, llevó a un equipo a instruirlo en el puño fuerte. El sol comenzó a ponerse cuando Naruto también terminó su ejercicio y se acercó a Ebisu, quien estaba instruyendo a sus clones. Los clones, que estaban realizando sellos manuales, parecían tener una velocidad mucho mejor en comparación con antes. El lanzamiento de shuriken y kunai también mostró una mejora. Los clones sostenían más de 50 hojas en sus cuerpos, y algunos estaban haciendo girar las hojas, mientras que otros movían varias hojas. Se sorprendió al ver a sus clones ya a la mitad del árbol. Ah, Naruto este es el entrenamiento por ahora, ven y encuéntrame cuando camines sobre el árbol junto con el agua. Caminar sobre el agua también se basa en caminar sobre el árbol, pero debes ajustar constantemente tu producción de chakra. Ahora, realmente dominarás este arte cuando puedas luchar en el árbol y el agua con tus clones durante una hora, dijo Ebisu. Está bien Ebisu, dominaré caminar sobre el agua en poco tiempo, a lo que Naruto se jacta, despidiéndose. Ebisu se fue mientras Naruto disipaba todos sus clones y le dolía la cabeza, bastante agotamiento de todos los clones que se curaron después de unos minutos, aprendiendo cómo fue el entrenamiento con los clones a través de sus recuerdos. Entonces, intentó todo lo que practicaron y trepó con éxito a la cima del árbol después de algunos intentos, su velocidad en los sellos de mano también aumentó, la precisión del Gunai Shuriken también aumentó y podía sentir que sus brazos y piernas ya se curaban y debido a que usaba pesas, su cuerpo también se sentía más fuerte que ayer. Practicando algunos katas del estilo de Taihutsu que enseñó Ebisu, sintió que el estilo estaba hecho para él y también sintió que podía mejorar el estilo. Se fue a casa pensando en su próximo entrenamiento. Ebisu, después de dejar a Naruto, fue directamente a la oficina del Okage e informó los eventos del día al viejo Okage, quien se sorprendió al enterarse de que su nieto adoptivo no solo tiene las cinco afinidades, sino que también posee habilidades de acero y cristal junto con el Sharingan y Mokuton. En última instancia, Naruto podría convertirse en el Shinobi más fuerte que jamás haya existido. Ebisu, siempre que estás libre, te pide que le enseñes cualquier cosa que sea útil, ordenó Hiruzen al tutor que llevaba un pañuelo, luego lo despidió, dejándolo regresar a su trabajo con un pensamiento en mente. Ese Naruto, podría convertirse en Okage incluso más joven que Yoshi continúa con su entrenamiento. Con una sonrisa, pensó. En el otro lado de la aldea, en un apartamento, Naruto se sentó en una pose meditativa y despidió a los clones que había enviado a la biblioteca. Habían recuperado todos los recuerdos de los libros que habían leído. La explicación de Bisu también se elaboró en los libros. Aprendieron sobre los cinco Okages, incluido a Sirama Senhu, el primer Okage, quien fue representado como el dios de Shinobi por su fuerza inconmensurable. Fue la única persona que alguna vez usó Mokuton e incluso pudo reprimir a las bestias con cola y derrotarlas. Construyó la aldea con su amigo, que luego se convirtió en un traidor, Madara Uchiha. Tovirama Senhu, el segundo Okage, introdujo muchas reglas, regulaciones, la academia, Anbu, un sistema de calificación y la fuerza policial Uchiha. También fue un gran usuario del estilo agua y creó innumerables jutsu notables, como el clon de sombra, el dios del trueno volador y el Edo Tensei. Hiru Senzalutobi también fue llamado el dios de los Shinobis porque, en su mejor momento, fue lo suficientemente poderoso como para derrotar a los cuatro Kages y fue coronado tercero Kage por su Sensei, Tovirama, a la edad de 18 años. Su equipo había sido emboscado por las fuerzas de Kinkaku y Hinkaku. También era conocido como profesor por su vasto conocimiento de cada arte ninja. Fue uno de los pocos que dominó las cinco naturalezas de chakra y llevó dos grandes guerras Shinobi a la victoria. Minato Namikaze, también conocido como el destello amarillo de la hoja, se convirtió en Okage después de matar a Mil Shinobis en un ataque de furia tras la muerte de dos de sus genin. Fue la tercera persona en derrotar al Kirubi, aunque a costa de su vida. Llevó el dios del trueno volador, un jutsu de tiempo-espacio creado por el segundo Okage, al siguiente nivel. También fue la tercera persona a la que se temía entre todas las naciones, junto con Asirama Senju y Madara Uchiha. Sus clones también leyeron sobre condiciones geográficas, tipos de emboscadas y otras cosas. Después de reflexionar sobre todo lo que había sucedido ese día, se bañó y comió. Una vez más, se sentó a meditar y sintió que su chakra se calmaba como el agua estancada en comparación con el chakra furioso y salvaje que sintió cuando lo despertó por primera vez. Siguiendo las instrucciones de Ebisu sobre cómo mejorar y canalizar el chakra a través de su cuerpo, sintió que todo su cansancio y dolor disminuían, junto con un aumento en sus habilidades curativas. Luego también se sintió fuerte. Trepó por la pared de su apartamento y caminó sobre ella durante unos minutos, colocando cien hojas por todo su cuerpo. Luego comenzó a realizar diferentes acciones con ellas para aumentar su control. Después de dominarlo durante unos minutos, sacó todas las cosas que había comprado y selló el pergamino que había copiado. Un conjunto de ropa, un equipo de kunai, un equipo de sellado, un botiquín médico y suministros de comida en el gran pergamino de almacenamiento que le dio Kenji y lo puso debajo de su cama. Luego ordenó todos los demás materiales y se fue a dormir. Naruto se despertó temprano a las 5, completó su rutina matutina, preparó el desayuno para al menos 20 personas y comió, ya que el otro día Naruto comió más comida de lo habitual y su cuerpo ahora está llenando la deficiencia nutricional, luego salió. Yendo al mismo campo de entrenamiento, hizo grupos de clones y ordenó a un grupo que practicara caminar sobre los árboles y luchar allí hasta que completara su entrenamiento matutino. Ordenó a otros grupos que entrenaran en las cosas que aprendió durante el incidente del pergamino, incluida la precisión de los proyectiles, practicar todos los jutsu que tiene, Katas en su nuevo estilo de taijutsu y combinarlo con su imprevisibilidad. Luego fue a su entrenamiento físico, aumentó el peso hasta que apenas podía caminar, se ajustó y comenzó a correr mil vueltas alrededor de Konoha en dos horas. Después de eso, regresó al campo de entrenamiento y comenzó a dar puñetazos y patadas hasta que no pudo más. Eran las 10 de la mañana cuando Naruto llegó, sudando y sangrando por las manos, los nudillos, las piernas y los muslos. Los clones que fueron asignados para luchar en los árboles todavía estaban presentes durante las 5 horas completas sin ser disipados. Disipó el entrenamiento grupal de caminar en los árboles y los katas de taijutsu y los revisó a ambos, creando 10 clones de madera. Luchó contra ellos tanto en el suelo como en los árboles. Notó que estos clones no enviaban memoria de regreso después de disiparse y no tenían coordinación con otros clones, lo que lo decepcionó. Luego, hizo dos grupos de clones, enviando uno a la biblioteca y ordenando al otro que creara una nueva combinación de clones de fuerza de clon de madera, destreza y capacidad de transferencia de memoria de clon de sombra, y los dejó trabajar en ello. Hizo 25 clones de madera, los organizó en grupos de 5 y les ordenó que lo atacaran de manera coordinada con otros grupos. Le tomó dos horas de ensayo y error, pero vio mucha mejoría en la coordinación de sus clones. Los derrotó y se fue a casa a almorzar. Después de ordenar a un nuevo grupo de clones que dominaran la caminata sobre el agua, realizó otra ronda del mismo entrenamiento matutino y sintió que su cuerpo comenzaba a adaptarse a las pesas. Otras cuatro horas después regresó al claro para ver a los clones ya caminando sobre el agua, pero algunos fallaron mientras otros trabajaban en lo que les había asignado. Haciendo otro grupo de clones, les ordenó que le lanzaran kunai y shuriken junto con el jutsu de kunai de sombra. Durante una hora, el ya exhausto Naruto esquivó al menos 7, 10, y otros lo golpearon, haciéndole moretones y heridas. Después de detenerse, vio a sus clones peleando en el agua durante una hora sin disiparse, y eso lo hizo sonreír, pensando en lo lejos que había llegado en dos días. Luego se fue a casa a leer algo de sellado básico. Luego, se despertó e hizo su entrenamiento temprano. A las 10 en punto, fue a buscar a Ebisu. Después de encontrarlo, mostró su habilidad para caminar sobre el agua y otras cosas, lo que sorprendió a Ebisu. Ebisu estaba pensando, debe ser un prodigio. A pesar de que usó clones para lograrlo en un día, eso es asombroso. Luego regresó al mundo real y preguntó, entonces, ¿qué quieres aprender a continuación? Bueno, quiero aprender sobre Kenjutsu, si es posible, comenzar con la manipulación elemental, dijo Naruto. Está bien, pero no soy un maestro de Kenjutsu. Solo puedo darte katas. Tienes que descubrirlo por ti mismo, respondió. Está bien, saludó Naruto jovialmente. Después de enviar un grupo de sus clones con uno de los clones de Ebisu, pidió hacer 5 grupos de 100 clones, y les dijo que cada uno tomara una hoja que el Naruto original dejó para su entrenamiento físico después de aumentar las pesas nuevamente. Cada grupo convertirá diferentes elementos, ¿de acuerdo? Para el grupo del viento, corta la hoja perfectamente por la mitad. Para el grupo del fuego, enciende la hoja hasta que se convierta en cenizas. Para el grupo de la tierra, elige una roca y conviértela en tierra, luego endurecela como una roca. Para el grupo del agua, extrae gotas de agua de la hoja. Y para el grupo del rayo, toma 2 kunai e intenta canalizar electricidad estática sin que tus kunai se toquen. Se sentó debajo de un árbol, todavía asombrado por el hecho de que el chico que él consideraba un demonio pudiera hacer tantos clones y no cansarse. Pasaron 2 horas y ninguno de ellos hizo ningún progreso excepto los clones iniciales y los clones de sombra que estaban aprendiendo Kenjutsu. Uno de los clones del grupo de fuego se acercó a Ebisu con un Sharingan de 2 Tomoe activado debido a la frustración. Oye, Ebisu, ¿puedes mostrarme cómo se hace y cómo te sientes al cambiar tu chakra a fuego? Preguntó el clon. Bueno, está bien, dijo Ebisu, tomando una hoja y mostrándosela al clon, quien vio cómo funcionaba. Simplemente aumentó la temperatura hasta que las moléculas de agua en la hoja se evaporan y se encienden. Al escuchar la explicación, los clones de entrenamiento de fuego usaron el mismo método, y el clon que preguntó vio lo que sucedió y quemó la hoja en algunas pruebas. Después de una hora, todos los clones lo completaron. Al ver el desarrollo, otros clones vinieron y pidieron instrucciones. Entonces, cuando Naruto llegó a las 5, después de completar su entrenamiento, vio a todos los clones tratando de cambiar la naturaleza del chakra a relámpago, pero estaban en un gran avance debido a la afinidad con la tierra de Ebisu. No sabía mucho sobre relámpagos, así que les llevó mucho tiempo, y finalmente lo lograron. Todos los clones hicieron que la electricidad pasara entre cuna y a una distancia de un pie. Naruto se sentó con las piernas cruzadas en una pose meditativa y disipó todos los clones, ganando recuerdos, experiencia y agotamiento. Luego, intentó cambiar el chakra de los 5 elementos y lo hizo fácilmente. Entonces, por completar este ejercicio en un día, te daré 4 jutsu, 2 de cada uno de tierra y fuego, dijo, mostrando las señales con las manos para estilo fuego. Gran jutsu de bola de fuego, jutsu de flor de fénix, liberación tierra, jutsu de lanza de tierra, jutsu de río de flujo de tierra y cómo se hace, mientras Naruto copiaba los 4 usando Sharingan. Ebisu le dijo el siguiente nivel de entrenamiento para todos los elementos, y le dijo que se encontraría con él el último día para un entrenamiento, para ver qué tan lejos había llegado. Luego, Naruto se fue a casa, se despidió de Ebisu y comenzó a trabajar en Fuinjutsu. Ebisu fue a informar sobre el asombroso crecimiento y desarrollo de Naruto, que también reconoció, para diversión y asombro del viejo Okage. Al día siguiente, Naruto hizo 800 clones para practicar el cambio de la naturaleza de los chakras de los 5 elementos, y 4 grupos de 50 clones, para practicar los 4 jutsu que Ebisu le había dado. Les dijo a los últimos 100 clones que trabajaran en el nuevo jutsu de clones, y fue a su entrenamiento físico, aumentando las pesas que ya usaba. Por mucho que un niño con el pelo cortado a tazón, gritara sobre la juventud con su sensei en el campo de entrenamiento 9, a medida que pasaba el tiempo de la mañana a la noche, el grupo que hizo para crear nuevos clones creó un nuevo clon, que era fuerte como un clon de madera, y podía transferir recuerdos sin transferir su agotamiento. Llamó a esta nueva técnica Kagami Bunsim, también conocida como clon espejo. Los otros clones también progresaron con sus tareas, lo que le trajo una sonrisa al rostro. Han pasado 4 días desde que Ebisu se fue, entregándole el jutsu. Perfeccionó el jutsu que tenía y aumentó el nivel de dificultad de cambio de chakra de la naturaleza, pero no pasó al siguiente nivel. Ahora simplemente está estirando sus músculos, esperando Ebisu. Naruto también ha crecido un poco, de 4-6 a 4-11 con un cuerpo ligeramente musculoso y abdominales marcados. Usando su nueva ropa por primera vez, junto con su protector de frente, parecía un shinobi serio. Ebisu llegó al claro a las 8 de la mañana, junto con el tercero Kage, Hiruuko, después de ser dado de alta del hospital. Estaban sentados en una rama, camuflados, para observar el combate de entrenamiento entre Naruto y Ebisu. Oye, Naruto, ¿estás listo para la pelea? Preguntó con una sonrisa. Sí, pero debería quitarte las pesas o no. Preguntó el rubio tímidamente. Bueno, es para determinar tu fuerza, así que ¿por qué no quitarlas? Dijo, orgulloso de su estudiante temporal, aunque lo había odiado al principio. Naruto se quita las pesas de su cuerpo y las arrojó cerca de un árbol que hizo un pequeño cráter con grietas de araña que se extendieron, lo que dejó a los tres asombrados de que Naruto pudiera caminar cómodamente con tanto peso en solo una semana. ¿Cuáles son las reglas de la pelea sensei? Preguntó el rubio Uzumaki con arrogancia solo no matar. Eso es todo y ven con todo lo que tengas, haré lo mismo y arrojó la hoja al viento tan pronto como la hoja tocó el suelo. Ambos entraron en acción corriendo rápidamente, ambos enviaron un puñetazo hacia el otro bloqueando el puñetazo de Naruto. Ebisu conectó su puñetazo en la cara sin disuadirse. La pierna de Naruto barrió a la que Ebisu saltó burlándose. Eso es todo lo que tienes, Naruto. Jeje, para nada. Diciendo eso activó su Sharingan rápidamente en sus pies. Comenzó a golpear y patear a Ebisu mientras bloqueaba o paraba el ataque de Ebisu. Al no ver ninguna apertura, Ebisu saltó hacia atrás para obtener algo de distancia, pero Naruto no lo siguió. Naruto, te has vuelto fuerte dentro de esta semana. Nunca he visto un prodigio como tú. Solo te di katas de Taijutsu pero ya lo estás usando como un usuario experimentado. Diciendo eso con una sonrisa hizo algunas señales con las manos y le envió una gran bola de fuego, sin querer revelar que había dominado el jutsu que le dio. Naruto hizo Shunshin fuera del camino y le arrojó algunos shuriken Ebisu haciendo señales con las manos para el jutsu shuriken de sombra. Multiplicó 5 shuriken a 50 al ver que Ebisu usó el jutsu de reemplazo y se alejó solo para encontrarse cara a cara con el sonriente Naruto y fue a atacar pero entendió lo que estaba sucediendo. Ebisu no era un Hounin especial por nada. Una vez más se reemplazó con Loggi. Escuchó el sonido del clon explotando pero no tuvo tiempo de pensar cuando Naruto vino a lanzarse hacia él que solo un Hounin experimentado puede manejar y trató de dar un uppercut vicioso pero bloqueado por Ebisu aunque apenas Naruto entendió lo que estaba sucediendo aunque ahora es más fuerte que su oponente el mismo luchó salvajemente desperdiciando demasiada energía mientras que Ebisu es un shinobi experimentado por lo que solo está esquivando y agotándolo saltando hacia atrás tomó algo de aire que es esto Naruto. Ya te estás rindiendo. Estoy decepcionado dijo Ebisu para irritarlo pero lo que dijo Naruto a continuación lo hizo caer con la mandíbula Ebisu entiendo lo que estaba pasando simplemente estabas esquivando no contraatacando porque una sabía sobre el puño fuerte no importa cuánto haya mejorado sigue siendo solo una semana mi lucha no será efectiva como maestro por eso alardeaste de mi ego al principio. Dos era un geni nuevo y estaría obligado a impresionar a alguien con tus años de experiencia querías agotarme y aprovechar el momento en que tomó un descanso sonriendo dijo pero eso también puede usarse en tu contra al momento siguiente un pie se conectó a su templo mientras el clon que estaba debajo de Naruto frente a él explotó que también era un clon mientras Ebisu se daba la vuelta por el rabillo del ojo vio cientos de kunai que venían hacia él para evitar cualquier daño lo sustituyó con un tronco cercano solo para ser atado por un alambre ninja infundido con chakra. Naruto vino detrás de él sosteniendo un kunai en su cuello. ¿Te rindes, sensei? Dijo Naruto, sonriendo. De repente, tanto Iruka como Iruzen saltaron de la rama del árbol. Eso es suficiente. Ganaste de manera justa, Naruto, dijo Iruzen con una sonrisa de abuelo. Gracias, Jiji, pero ¿por qué estás aquí? Tú también, Iruka-sensei, cuestionó Naruto. Bueno, hace una semana, Ebisu me dijo que le pediste entrenamiento. Pensé que simplemente querías aprender algún jutsu genial, pero adivina cómo me sentí cuando escuché sobre tu crecimiento. Quería ver cómo te iba en una pelea, así que por eso le ordené a Ebisu que peleara contigo, explicó el viejo Okage. Naruto comenzó a desatar Ebisu cuando estaba en el último elambre. Al escuchar los elogios de su Jiji, se frotó la nuca, lo que provocó que Ebisu cayera al suelo, de cara, con un ruido sordo, enfureciendo cómicamente a Ebisu. Eso es todo, y bien, ¿cómo supiste de mi plan? Pregunta Ebisu, avergonzado por caer en trampas. Bueno, eso es simple. Verás, cualquiera que haya oído hablar de mí sabe que no planeo hasta una semana después. Eso es cierto, pero todos los ninjas planean antes de la pelea, y si pelean con algún ninja nuevo, pensarán absolutamente en desgastarlo irritándolo. Tú también estás haciendo lo mismo. Primero elogiándome, luego haciéndome sentir que todavía no soy fuerte. Casi caigo en la trampa, pero de repente te burlaste de mí. Fue entonces cuando entendí lo que estaba sucediendo, así que sí, gané, explicó Naruto, para gran vergüenza de Ebisu por no darse cuenta de la trampa inversa. Ja ja ja, eso es realmente ingenioso de tu parte, Naruto. Solo tú puedes pensar en algo así, pero realmente estoy orgulloso de lo que te has convertido. Además, tienes algunos linajes poderosos, así que a menos que estés en peligro, no los uses, ¿de acuerdo? Ven a mi oficina, te daré un jutsu para cubrir tu sharingan, dijo el ocaje. ¿Por qué tengo que ocultar mi sharingan? Pregunta Naruto confundido. No se trata de ocultarlo, sino de que un shinobi fuerte llamado Shizui Uchiha creó este jutsu. Verás, cuando estás en una reunión del consejo o en cualquier lugar donde estén los dainjos, nadie que tenga dojutsu puede activarlos. Obstaculizaría la misión, así que para resolver el problema, Shizui lo creó. Es un genjutsu, por lo que cualquier otro shinobi con dojutsu sensorial puede captarlo si activaste tu dojutsu, a lo que Naruto asintió, entendiendo. Vamos, te recompensaré por tu victoria, dijo Hiruzen. Entonces, vayamos a Ichiraku Ramen. Vaya, no he comido Ramen en una semana, dijo Naruto sintiéndose culpable. ¿Por qué? Preguntó Hiruzen. Bueno, Iruka-sensei me dijo que si solo como Ramen, mi cuerpo no obtendrá suficiente nutrición, así que cambié mi dieta. De ahora en adelante, comeré una semana de Ramen el fin de semana, le dijo Naruto, alegrándose. La billetera de Hiruzenso y todos caminaron hacia la tienda de Ichiraku Ramen, charlando en el camino. Todos saludaban al viejo Okage mientras le lanzaban una mirada de desaprobación a Naruto. Al entrar en la tienda, Aya me lo saluda y le cuenta a Naruto lo preocupada que estaba. Naruto le aseguró que vendría todas las semanas y comería Ramen para una semana. Después de comer casi 90 tazones de gran tamaño del especial de Naruto y vaciar la billetera del anciano, se despidió y se fue a entrenar. Al día siguiente, después de terminar su entrenamiento matutino, se limpió y fue a la academia para una tarea en equipo. Cuando entró al aula, no había nadie presente, así que simplemente se sentó en la parte de atrás, apoyó la cabeza en la mesa y comenzó a pensar en comprar una nueva propiedad para construir su casa, tener un lugar de entrenamiento con un jardín, para cultivar frutas y verduras. También pensó en iniciar un negocio utilizando clones de espejo para ganar dinero y entrar en el consejo. Por lo que vio y escuchó, los miembros del consejo eran todos codiciosos y espinosos. Incluso podrían vender información clasificada a la aldea enemiga, por lo que quería rectificar eso. Después de una hora, los genins comenzaron a llenarse. Sasuke se acercó y se sentó a su lado, pensando en quién era, pero a Naruto no le importó. Unos minutos después, escuchó que una puerta se abría de golpe con bastante violencia, junto con los chillidos de Jovine primero, Cerdita Ino. Ino, Jovine, frente. Y algunas peleas, lo que lo despertó. Al verlo en la academia con una nueva apariencia, Shikamaru preguntó, ¿Por qué estás aquí, Naruto? ¿Por qué este cambio repentino? Naruto declaró, El cambio es necesario, y me convertí en un genin, mostrando su diadema, lo que provocó murmullos entre los estudiantes, y el fin de las peleas entre Ino y Sakura. Al verlo sentado al lado de Sasuke, Sakura se enoja, quien grita al llegar. Levantate, Naruto. Ese es mi asiento. Me sentaré al lado de Sasuke-kun. ¿Y por qué debería irme? Me siento aquí todos los días, y Sasuke es el que se sienta a mi lado hoy, dijo Naruto, lo que sorprendió a toda la clase y enfureció aún más a Sakura. Ella colocó su puño y lo llevó a la cabeza de él, pero para su horror, Naruto cambió la trayectoria del puño y chocó con la mejilla de Sasuke, lo que lo lastimó. Naruto luego tomó su mano, la levantó y la arrojó al frente, estrellándose contra los bancos. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me has pegado? Exigió un furioso Uchiha. No fui yo quien te pegó, imbécil, dijo, volviendo a lo que estaba haciendo, para gran sorpresa de sus compañeros. Después de unos minutos, Iruka entró con una hoja de papel en la mano. Vio a todos murmurando sobre Naruto, mientras que uno de sus compañeros de clase atendía a Sakura por su corte en la frente. Está bien, siéntate, dijo, pero nadie obedeció. He dicho que te sientes. Gritó Iruka, usando su jutsu de cabeza grande, que sacó a los estudiantes de su mundo de sueños. De ahora en adelante, no serán estudiantes. Aunque se hayan graduado, siguen siendo el rango más bajo en el mundo shinobi, así que esfuércense por sobrevivir. No quiero ver ninguno de sus cadáveres, lo que empañaba el ambiente en la habitación. Deben respetar a sus sensei hounin, aprender lo que les enseñan y vivir más tiempo. Terminó su discurso después de unos minutos y comenzó a llamar a los equipos y a sus sensei. Naruto se quedó dormido hasta que salió su nombre. Equipo 7. Naruto Uzumaki, Sakura Runo, su cabeza cayó, Sasuke Uchiha, se animó, bajo el hounin Kakashi Atake. Equipo 8. Kiba Inusuka, Inata Yuga, Shino Aburame bajo el hounin Kurenai Yui. Equipo 10. Shikamaru Nara, Ino Yamanaka, Choji Aki Michi bajo el hounin Asuma Salutobi. Buena suerte con tu viaje. Tu instructor hounin vendrá a buscarte, diciendo eso, Iruka los dejó a todos con lo que estaban haciendo, y todos los demás instructores hounin vinieron y se llevaron a sus genins. Después de esperar una hora, Naruto se aburrió. Oigan, ustedes dos, ¿quieren almorzar algo ya que somos un equipo? Los invitó, lo que recibió un HN. Naruto, Baka, nunca saldré en una cita contigo. Bueno, seguramente tienes una imaginación salvaje, diciendo eso, Naruto intentó irse. ¿A dónde vas, Baka? Chilló Sakura. Para empezar, tengo hambre y me está dando dolor de cabeza por tus constantes chillidos y chillidos. Al decir eso, Naruto hizo un clon, le ordenó que se dispersara cuando llegara el hounin y se fue a buscar algo de comida y entrenar. Dos horas después, su clon se dispersó, obtuvo el recuerdo de un hombre de unos 30 años, con un atuendo estándar de hounin, con un cabello plateado que desafiaba la gravedad, que llevaba una máscara con el protector de la frente lo suficientemente inclinado como para cubrir su ojo izquierdo. Sostenía un libro naranja llamado Icha Icha Paradise, a partir del cual creó su jutsu sexy. El hombre les dijo que se encontraran en la azotea, Shunzin, antes de que Sakura le gritara por llegar tarde. Él se acercó a la academia y corrió hacia la azotea justo detrás de Sasuke y Sakura. Al ver al mismo hombre apoyado en la barandilla leyendo su libro porno, mientras los tres se sentaban en los escalones, Kakashi con una sonrisa en los ojos dijo. Entonces, vayamos con la parte de la presentación. ¿Por qué no nos muestra cómo hacerlo, sensei? Dijo Sakura, haciendo que tanto Naruto como Kakashi pensaran. ¿Cómo es que ella es la kunoichi del año? Pero no lo dijeron. Bueno, ¿por qué no? Mi nombre es Kakashi Atake. No necesitas saber mis gustos o disgustos. Según mi sueño, nunca pensé en uno. Completó con una sonrisa en los ojos. Su nombre es lo único que dijo, pensaron Sakura y Sasuke, mientras Naruto dejaba que uno de sus clones hiciera el trabajo de recopilar información sobre el hombre frente a él. Cuando su clon descubrió que este hombre es el hijo de Sakumo Atake, también conocido como Colmillo Blanco. También es un shinobi realmente fuerte, un Hounin de élite. Se graduó a los seis años, se convirtió en Chunin a los siete y en Hounin a los trece. Perdió a uno de sus compañeros de equipo, Obito Uchiha, en su primera misión como Hounin, y el mismo Obito le regaló su sharingan izquierdo. Ambos se convirtieron en héroes de la Tercera Gran Guerra Shinobi, quienes ayudaron a tener éxito en la destrucción del Puente Kanabi, que fue el punto decisivo para terminar la guerra. Su segundo compañero de equipo, Rin no Ara, también murió poco después de ser secuestrado por ninjas de Kiri. También es conocido como ninja copiador por la hazaña de copiar más de mil jutsu. Nunca pasó de un equipo genin durante cinco años seguidos. Su monólogo interno llegó a su fin cuando preguntó, ahora, tú, meñique, cuéntanos sobre ti. No soy meñique, dijo ella bastante indignada. Mi nombre es Sakura Runo. Lo que me gusta, se sonroja, al ver a Sasuke, cosas que odio, y no Piggy y Naruto vaca, mi sueño es, dijo Sakura, volviéndose hacia Sasuke, lo que le provocó escalofríos en la columna vertebral. Kakashi y Naruto pensaron. Fangir. Tú, rubia, dijo Kakashi. Yo, señor espantapájaros. Preguntó Naruto inocentemente, cambiando las tornas. Sí, respondió Sasuke, pensando. Realmente es un bromista. Bueno, mi nombre es Uzumaki Naruto. Las cosas que me gustan son el ramen y etc. Cosas que odio, por ahora, no creo que tenga ninguna. Mi sueño es convertirme en el ocaje más fuerte de todos los tiempos. Kakashi pensó. Este niño tiene un sueño razonable, al menos. Ahora, patea el trasero, dijo Sasuke, para gran furia de Sakura por llamarla así. Soy Sasuke Uchiha. No hay nada que me guste, odio muchas cosas, y mi sueño, no, lo haré realidad, eso es matar a cierta persona, dijo de manera melancólica, lo que provocó un chillido de Sakura por lo genial que era, y Kakashi pensó. Eso mismo pensé. Está bien, a partir de mañana, comenzarás con las tareas como Shinobi. ¿Qué tipo de tareas? Preguntó Sakura. Mañana, haremos el entrenamiento de supervivencia. Pero ya tuvimos suficiente entrenamiento en la academia, se quejó Sakura. Esta vez, será diferente porque yo seré tu oponente, dijo Kakashi. ¿Qué es tan gracioso, sensei? Preguntó Sakura. Bueno, de 27 de ustedes, solo 9 se convertirán en Shinobi, y los que fracasen volverán a la academia, dijo Kakashi, sorprendiendo a Sakura y Sasuke. Entonces, ven a TG7 mañana a las 6. No desayunes. Podrías vomitar, dijo Kakashi, y luego se fue en un Shunshin de hoja. Creo que deberíamos trabajar juntos. Naruto comenzó a hablar, pero Sasuke lo interrumpió. Ustedes dos, no se interpongan en mi camino. Esto hizo que Sakura se entristeciera, pero Naruto, quien lo miró sin comprender por unos segundos y se fue en un Shunshin, no reaccionó. Naruto se despertó a las 5 y envió a algunos de sus clones a prepararle el desayuno. Mientras tanto, hizo ejercicio ligero para no cansarse demasiado para luchar contra Kakashi. Después de limpiarse, envió a su clon al campo de entrenamiento 7, luego comió y comenzó a trabajar en Fuinjutsu, que sentía que era natural para él a pesar de que era difícil. Aprendió a hacer pergaminos de almacenamiento, etiquetas de destello, etiquetas explosivas y otras cosas. Luego comenzó a leer libros sobre cómo iniciar un negocio. El clon de Naruto había estado sentado en una rama durante las últimas 3 horas, pero ninguno de sus compañeros de equipo podía sentirlo. Sasuke simplemente se sentó en un pose de entrenamiento, mientras que Sakura le pedía una cita o se quejaba de matarlo a él y a Kakashi por llegar tarde. Por fin, Kakashi entró al campo de entrenamiento, solo para escuchar la voz aguda de Sakura. Llegas tarde, y el clon se disipó para transmitir el mensaje. ¿Dónde está Naruto? Preguntó el espantapájaros. Inmediatamente, Naruto se materializó en el puesto de entrenamiento a través de Shunshin. Estoy aquí, entonces, ¿cuál es la tarea? Kakashi comenzó a hablar. Ya que todos están aquí, tienen que quitarme estas dos campanas, haciendo sonar la campana antes del mediodía. Aquellos que no obtengan la campana, no podrán almorzar y serán enviados de regreso a la academia. A lo que el estómago de Sakura y Sasuke rugió. Entonces Kakashi se volvió hacia Naruto. ¿Qué estás mirando? Preguntó Naruto con calma. ¿Por qué desayunaste? Demanda Kakashi. Bueno, desde el principio, estás tratando de debilitarnos al no comer comida, y con el estómago vacío, quieres que peleemos por dos campanas. Puede que no sea el más inteligente, pero nunca me saltaría mi comida, incluso si es la orden de Hiji. Naruto explicó la mitad del significado de la prueba, que dedujo de las acciones de Kakashi, aceptando su respuesta. En su interior pensó. ¿Cuándo se volvió tan inteligente? Y comenzó la pelea. Comienza. Tanto Sasuke como Sakura saltan hacia los árboles, pero Naruto no se mueve. Viendo la oportunidad, Kakashi intenta irritarlo, diciendo. ¿Sabes que eres un poco raro? A lo que Naruto responde. Lo único raro es tu corte de pelo. Además, incluso yo puedo sentir dónde están. Soy un ninja por una semana, no hay forma de que esconderse sea una opción. Kakashi luego saca su Icha Icha para dice, con la esperanza de fallar una vez más en su intento de irritar al genin. En el instante en que lo saca, se arrepiente cuando Naruto parte el libro por la mitad, entrando en Shunshin. Sin embargo, Naruto no deja que la desventaja lo desanime. Dando unos pasos hacia atrás, dijo. Primera lección, Taijutsu. En un rápido movimiento de agilidad y resistencia, ambos intercambiaron golpes, mientras Naruto recibía el daño, y Kakashi, aunque no usaba todo su poder, dominaba por completo al genin. No queriendo ser humillado, canalizó la naturaleza del chakra de la tierra por todo su cuerpo, oscureciendo ligeramente su piel, y una vez más fue a dar un fuerte puñetazo, que Kakashi bloqueó cruzando los brazos. Eso fue un error, ya que se escuchó un crujido repugnante, lo que significaba que su brazo derecho estaba roto y fuera de servicio durante toda la batalla. Kakashi avergonzaría el título de Hounin si fuera dominado por las habilidades de un simple genin. Naruto fue a agarrar la campana, pero solo pudo rozarla con la mano. Saltando hacia atrás, creó cierta distancia entre ellos, mientras dos recuerdos diferentes lo asaltaban, y dijo. Bueno, es su funeral y de ahora en adelante, iré con todo. Hace unos minutos, Sasuke se escondió en un arbusto cercano, escuchando que incluso el de Atlas sabía dónde estaba. Pensó que era un farol, pero cuando comenzó la batalla, ni siquiera pudo seguir su ritmo. Solo se veían borrones. Entonces, de repente, apareció un Naruto detrás de él. Es un clon. Pensó. Oye, Sasuke, ¿por qué no nos unimos los tres para tomar las campanas? Dijo el clon, pero no le importó. HM, no necesito la ayuda de nadie, dijo, arrojando un kunai al clon desprevenido, disipándolo instantáneamente. Con Sakura, se sintió abrumada por la velocidad de Naruto y Kakashi. En la academia, él era el último en llegar, y ella solía golpearlo porque eso ayudaba a su complejo de inferioridad. Pero la persona que luchaba frente a ella era fuerte, tal vez incluso más fuerte que su Sasuke. Cuando vio al doppelganger de su compañero de equipo, que fue el último en llegar, se arrastraba detrás de ella, simplemente gritó. ¿Qué estás haciendo aquí? Con una voz aguda, solo para que él la reprimiera. No grites, revelarás tu ubicación, lo que la calmó. Oye Sakura, vamos, peleemos juntos. Al menos podemos dar una buena pelea, y él les explicó lo que estaba pasando a ambos, solo para ser rechazado cuando ella golpeó la espalda de Naruto, cuando el clon se volvió hacia la pelea, diciendo. Yo, Sasuke-kun, tomamos las campanas nosotros mismos. No necesitamos un último en llegar. Naruto activó su sharingan, pero lo ocultó usando el jutsu que le dio el tercero kage para mantener el dojutsu durante el mayor tiempo posible. Hizo señas con las manos, enviando una bola de fuego aterradoramente grande del tamaño de una casa hacia Kakashi, quien tenía un ojo desorbitado en completo shock, pensando. Su informe de la academia no incluye ninguno de estos. Después de unos segundos de intenso calor que quemó algunos árboles en el campo de entrenamiento, miró a su alrededor para ver dónde estaba su sensei, después de todo, es un hounin. Se dio la vuelta, pero fue demasiado tarde para darse cuenta de que Kakashi estaba bajo tierra, usando el elemento tierra. Jutsu de doble decapitación para arrastrar a su genin al suelo hasta que solo su cabeza salió. Kakashi dijo. Deberías saber que en el mundo shinobi, un enemigo puede aparecer de cualquier lugar. Naruto respondió. Oh, lo sé, pero no pensé que caerías en la trampa. Naruto explotó inmediatamente después de decir eso, enviando rocas de tierra a todos lados, las cuales Kakashi logró esquivar, aunque recibió algo de daño y sangraba de sus manos y piernas. No tuvo el lujo de relajarse ya que, sin previo aviso, Naruto lanzó muchas bolas de fuego pequeñas del tamaño de rocas que parecían un fénix cuando volaban. Logró esquivarlas con facilidad, pero si hubiera tenido su mano derecha, habría extinguido fácilmente las llamas. El humo se elevó, ocultando la ubicación de Naruto, pero un segundo después, se le acercó como un cometa y se enfrascó en un combate cuerpo a cuerpo. Pero esta vez, debido a su sharingan, la desventaja de Kakashi, ambos estaban en igualdad de condiciones, luchando. En un movimiento rápido, Naruto canalizó chakra en sus piernas y saltó hacia Kakashi, quien se sorprendió por el aumento repentino en la velocidad de su estudiante y no se dio cuenta de que un clon logró cortar la cuerda de una de las campanas. Al canalizar chakra de la tierra a través de sus manos, Naruto golpeó a Kakashi, enviándolo a volar, y se dio cuenta de que su clon había logrado tomar la campana. Cuando Kakashi se acercó a él, Naruto dijo, no necesito pelear más, ya tengo la campana, mientras hacía sonar la campana en su mano. Kakashi revisó su cintura para ver que faltaba una de las campanas y dijo, impresionante, eres el primero en conseguir las campanas, impresionado por las habilidades de Naruto. Kakashi fue tras las otras dos campanas, atrapando a Sakura con un genjutsu de bajo nivel, mientras atrapaba a Sasuke en el suelo, usando el mismo movimiento que usó contra Naruto. Después de que sonó la campana, llevó a Sakura, atada e inconsciente, al puesto de entrenamiento. Unos minutos después, se despertó y se sintió atada, luego vio a Naruto Sasuke sentado frente a ellos mientras Kakashi estaba de pie, lo que la puso nerviosa, pero dejando de lado todos los pensamientos racionales. Sakura habló sensei, porque estoy atada al puesto. Debería ser ese vaca, enfatizando a Naruto, quien solo se encogió de hombros como si sus insultos no fueran nada. Kakashi habló por primera vez, eres la peor Sakura, al menos ambos se esforzaron, Naruto incluso consiguió una campana, pero ni siquiera podías sentir que estabas en genjutsu, hay algo sobre el entrenamiento, no necesitas volver a la academia, dijo, lo que llamó toda su atención eso significa que pasamos? Preguntó Sakura. No, deberías dejar de ser ninja, respondió con cara de póker. ¿Por qué es eso exactamente? Preguntó Naruto tan sin emociones como el propio Kakashi. Porque todos ustedes son solo pangs que no merecen ser ninjas, lo que enfureció a Sasuke, quien corrió hacia adelante con Kunai. En su mano solo para volcarse al suelo con un ruido sordo y Kakashi sostuvo el mismo Kunai que Sasuke sostuvo hacia su cabeza y luego dijo es por eso que eres un punk y amenazó Naruto mata a Sakura o Sasuke morirá pero Naruto ni siquiera se movió porque debería ser eso. No creo que tenga que salvar a ninguno de ellos Kakashi se sorprendió por su respuesta estás subestimando a los ninjas eh? ¿Por qué crees que están divididos en equipos y haciendo este entrenamiento? Trabajo en equipo respondió Naruto pero dices que no tienes que salvarlos dijo Kakashi enojado 1 al comienzo de la prueba expliqué la mitad del significado de la prueba 2 cuando estábamos peleando envié a mis clones a trabajar juntos pero se negaron ya sea golpeando o lanzando Kunai que habrían causado una conmoción cerebral o una herida grave si yo estuviera allí y me estás diciendo que trabaje con ellos respondió Naruto con total calma es eso cierto? Pero ninguno de ellos responde entendiendo lo que pasó, les explicó sobre sus errores y la importancia del trabajo en equipo y la piedra conmemorativa sobre los héroes que murieron en las misiones chicos les voy a dar una última oportunidad pero no deben alimentar a Sakura volveré en media hora dijo y se fue a un árbol cercano para observar lo que harían. Naruto tomó su caja de vento cortó las cuerdas que ataban a Sakura y se la dio diciendo come yo comí en la mañana podrías quedar inconsciente durante la pelea. Sasuke también le ofreció algo de su comida diciendo eh pero ese sensei te dijo que no me alimentaras. Sakura tartamudea ¿Cómo llegaste a ser la kunoichi del año? Él dijo claramente que todo se trata de trabajo en equipo en la prueba. La única diferencia es que reemplazó las campanas con comida. Cometela de una vez. Dijo lo que sorprendió a ambos sobre cómo se había vuelto tan inteligente en tan poco tiempo. Aunque enojada por su comentario sobre su inteligencia decidió comer primero. Pero de repente Kakashi apareció frente a ellos cómicamente con nubes oscureciéndose y rayos lloviendo. Preguntó con cara de enojo. Ustedes pasen. Lo que sorprendió tanto a Sakura como a Sasuke pero Naruto ya lo había deducido. A partir de mañana haremos misiones para la aldea. Para gran alegría de sus estudiantes. Crujido, crujido, esuosh, esuosh, tres borrones corrían detrás de un árbol. Una era una chica de cabello rosa, cara redonda con una frente grande, la cual está cubierta por el flequillo que queda después de atar el protector de frente, que vestía un top rosa oscuro, shorts verdes y sandalias shinobi. El segundo es un chico con cabello negro que parece trasero de pato en la parte de atrás, con flequillo cayendo sobre la cinta atada para la cabeza. Llevaba una camisa azul oscuro de cuello alto con pantalones cortos blancos, sandalias shinobi azul oscuro y vendas como calentadores de piernas y manos. Por último, estaba un chico rubio de pelo puntiagudo con una cara en forma de corazón que tenía tres marcas de bigotes en cada mejilla, luciendo orgullosamente una diadema ligeramente rayada que Iruka le dio en la frente. Llevaba una chaqueta negra con rayas verticales azules en el lado izquierdo y un símbolo uzumaki rojo en la espalda y la manga izquierda, sobre una camiseta blanca. Llevaba pantalones negros con rayas azules en el lado izquierdo, sostenidos por un par de sandalias shinobi negras y guantes negros adornados con una placa de metal. ¿Puedes ver el objetivo? Escucharon la voz de su sensei Hounin, Kakashi, un hombre alto y bien formado con un cabello plateado que desafía la gravedad y que cubre su rostro con una máscara azul oscuro y una diadema inclinada, que solo deja al descubierto su ojo derecho. Llevaba un chaleco Hounin verde sobre una camiseta azul oscuro de manga larga, guantes con placas de metal, pantalones azul oscuro y sandalias shinobi adornadas con una correa de kunaji en su muslo derecho. Si cinco metros cerrando estoy en posición, respondieron los tres recibiendo una respuesta positiva vamos todos saltaron sin hacer ruido, no mucho antes de que Naruto atrapara a un gato marrón con puntos en la frente. Al principio, el gato se agitó, pero con una simple aplicación de chacra, Naruto calmó al gato. Lo atrapé, preguntó Kakashi, ¿está atado con una cinta escrita tigre en su oreja derecha? Lo que obtuvo una respuesta de sí, el objetivo está confirmado. Bien, misión para encontrar a la mascota perdida se cumplió, anunció Kakashi en el intercomunicador. La captura del gato comenzó cuando Naruto se dirigió a la oficina de asignación de misiones del Okage. Comenzó a recordar que había pasado un mes desde que su equipo aprobó la prueba de la campana. Había terminado la segunda etapa a mitad de la tercera etapa de su transformación de la naturaleza. Su progreso en ninjutsu es magnífico, pero Kakashi no le había enseñado nada a su equipo. Cada vez que pedía entrenamiento o jutsu, lo ignoraban o le ordenaban que leyera la teoría del chakra o la creación de ninjutsu, que ya había leído a través de clones. Comprendió las intenciones de Kakashi a partir de su propia prueba. Kakashi valora el trabajo en equipo por sobre todas las cosas. Especuló que podría tener algo que ver con su equipo genin o su carrera shinobi. Eso no quería decir que le tuviera que gustar, pero tampoco le importaba demasiado, ya que tenía un régimen de entrenamiento que debía seguir. Se reunía con Ebisu semanalmente para entrenar, para solucionar cualquier duda o para jugar shohit con Konohamaru. Les enseñaba algunos jutsus inofensivos, cómo detectar o fabricar trampas o genjutsu, crear estrategias de batalla para diferentes escenarios, puntos geográficos estratégicos que resultan útiles durante misiones o guerras. Aprendiendo Fenghutsu, que tomó como pez en el agua, entrenando en sus líneas de sangre, aumentando el peso cada vez que se ajustaba, luego aprendió sobre las puertas celestiales, cómo usarlas, sus desventajas, sólo puede abrir tres puertas hasta ahora, los inconvenientes de la tensión en el cuerpo fueron eliminados por su alta capacidad de curación. En su segunda activación de las puertas, despierta las habilidades llamadas Ojo de la Mente de Kagura y Cadenas de Chakra, ambas parte del linaje Uzumaki de su clan. Después del incidente, se acerca Tyr, quien luego le cuenta sobre su madre y la historia de su clan. Su rostro se ilumina al pensar en su familia, aunque esté destruida. Sólo hacían misiones de rango D, su paga no lo ayudaba debido a su dieta mejorada. Estaba pensando en iniciar un negocio. Además, había encontrado un terreno de 50 acres a unos kilómetros del distrito Uchiha, que planeaba convertir en un distrito Uzumaki, incluido un campo de entrenamiento, tierras de cultivo para vegetales y establos para el ganado. Detuvo sus pensamientos al llegar a la oficina de locaje, donde se asignan las misiones, se informan los detalles de las misiones y se realizan los informes. La oficina de locaje es una mansión de tres pisos pintada de rojo con canji de fuego, lo que indica su lealtad a la Nación del Fuego, donde se cumple el trabajo administrativo. Al entrar en la oficina, vio al viejo ocaje asignando una misión a otro con la ayuda de su sensei de pelo color piña. Un cajero estaba aceptando la tarifa de la misión, mientras una mujer gorda estaba sentada en una silla, hablando alegremente con una joven que se suponía que era su criada. Al entregarle el gato al mostrador de la misión, la señora rápidamente lo tomó de sus manos antes de abrazarlo con fuerza. Se sintió mal por el gato al verlo abrazado hasta la muerte. ¿Me puede decir su nombre? Le pregunta educadamente a la señora. Soy Shishimi, ¿qué puedo hacer por usted, jovencito? Responde ella humildemente. A lo que él se siente avergonzado por juzgarla por su apariencia. Es solo que debería examinar a su gato en la clínica canina Inuzuka. Trate de sostener al gato con el mayor cuidado posible, le dice, notando sus acciones. La señora Shishimi frunció el ceño. ¿Le pasa algo a Torá? Pero siempre me aseguro de que le hagan un chequeo de salud todas las semanas. Él respondió, tranquilizándola. Acabo de notar algunos síntomas de una enfermedad de una sola pierna. No es una enfermedad tan mortal, pero es mejor ser cauteloso. Los médicos veterinarios normales a veces ignoran estos problemas, ya que se dan en felinos que usan chakra, pero los médicos Inuzuka están específicamente capacitados para curar caninos y felinos, ya que ven a sus mascotas como familia. Solo puedes confiar en Inuzuka sobre la salud animal. Hiruzen se unió. Señora Shishimi, deje que uno de mis ninjas la acompañe a la clínica. Son los mejores en curar animales. Ella les agradeció a ambos. Gracias, soy Naruto, Naruto Uzumaki. Gracias, Naruto, por tu consejo. Me aseguraré de examinarlo. Afirmando que se fue a pagar la tarifa de su misión. ¿Cómo sabes que el gato no está sano, Naruto? Preguntó tercero. Exactamente, no lo sé, pero leí en un libro sobre los síntomas de la enfermedad de una pata en los felinos caninos. Es muy raro, excepto en Inuzuka. Es posible que otros ni siquiera lo sepan. No pudo completar su explicación al escuchar la burla de Sakura. Como si fueras la última, ¿crees que alguien comprará tu historia, y cuando empezaste a leer libros, lo hiciste para parecer genial frente a los demás? Respondió con calma. Y dime, Sakura, ¿por qué me importa la opinión de los demás? ¿Qué sentido tiene parecer genial frente a los demás? Al ver que se avecina un dolor de cabeza, Kakashi le da un golpe a Sakura. No deberías menospreciar a tus compañeros de equipo solo porque tus notas académicas fueron buenas, grita ella. ¿Por qué hiciste eso, Sensei? Él es el de Atlas Tierra más débil que todos nosotros. Responde, entrecerrando los ojos. Y ahora mismo, es más fuerte que todos ustedes. Ahora cálmate, la siguiente misión es cuidar al hijo del concejal, arrancar las malas hierbas del pueblo vecino y pasear al perro. Naruto ya estaba harto de estas tareas. Jiji, ¿por qué no nos das una misión de rango B o C? Iruka, que estaba sentado allí observando su interacción, sonreía pero se molestó cuando escuchó la petición de Naruto. ¿Qué? Solo has sido un shinobi durante un mes. Entonces Hiruzen continuó explicando sobre misiones, rangos y paga en su modo de profesor. Dime, Jiji, ¿importa el rango cuando estás a punto de morir? Pregunta, asombrando a todos los presentes en la oficina. ¿Qué quieres decir, Naruto? Tartamudea Iruka su pregunta. Lo que quiero decir es que, si nos enfrentamos a algún shinobi sin experiencia, incapaz de luchar, nos perdonarán por nuestro rango. El corazón de Hiruzen se hincha de orgullo al ver crecer al chico ignorante. Después de charlar y reflexionar un rato, Hiruzen habló. Está bien, he decidido darte una misión de escolta de rango C. ¿Te parece bien, Kakashi? Los tres genins miraron a Kakashi, entrecerrando los ojos como si lo desafiaran a decir no. Bueno, creo que mi equipo está listo, respondió Kakashi. Iruka, que conocía las habilidades de sus estudiantes, preguntó con preocupación. ¿Estás seguro de que está bien, Okage-sama? Hiruzen respondió con una sonrisa confiada. Estoy seguro, Iruka. Además, ¿cómo se harán más fuertes sin enfrentar el peligro? Por favor, invite al invitado. Al oír las palabras del Okage, sintieron curiosidad por saber a quién iban a escoltar. Incapaz de contener su emoción, Naruto gritó. ¿Quién es? ¿Un gran señor? ¿El Dainjo? ¿Una princesa? Saltó y tuvo que reprimir la risa, previendo sus expresiones. Unos momentos después, la puerta se abre y aparece un anciano borracho, de pelo gris, barba grande y ojos oscuros. Lleva una camiseta sin mangas con cuello en V, uno vi, pantalones y un par de sandalias. Lleva una toalla alrededor del cuello, lleva un sombrero puntiagudo único en la cabeza y sostiene una botella de whisky con equipaje atado. ¿Qué pasa? Contratea a un ninja, no a unos mocosos mocosos. Especialmente al rubio. Parece un imbécil. La botella de whisky del anciano se rompió, derramando su contenido, causado por Naruto con un Shunshin sin sello. Ni siquiera Sasuke lo siguió. La próxima vez que me hables con condescendencia, podrías perder algo valioso. Old Man culpa ante la amenaza de Naruto, recuperando su falsa bravuconería. Soy Tatsuna, un gran constructor de puentes. Tienes que protegerme hasta que termine de construir el puente en Wave, incluso a costa de tu vida. Naruto entrecerró los ojos. Justo ahora, Jiji dijo que las misiones de Rango C son solo para bandidos, pensó. ¿Por qué estoy siendo paranoico? Aún así, para que un hombre que ha visto grandes guerras sea tan frenético, algo anda mal. Con el rabillo del ojo, vio que los ojos de Kakashi se entrecerraban. Ven a las 6 de la mañana cerca de la puerta sur, trae provisiones para un viaje de una semana, dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos. Naruto habló. Anciano, no bebas mañana. Tatsuna, queriendo vengarse de la humillación anterior, respondió con aire de suficiencia. ¿Qué pasa si bebo, mocoso? Un kunai pasó zumbando junto a sus oídos. Te advertí que no me faltarás al respeto. No me importa si estás borracho o no, pero tu olor puede llamar la atención, informó, luego se fue a su casa. Al llegar a su apartamento, sacó un gran pergamino de almacenamiento y comenzó a sellar el equipo para acampar, el equipo de kunai shuriken, el equipo de fuinjutsu, dos pares de su atuendo shinobi, los jutsus que copió, las raciones, su espada y luego comenzó a hacer su rutina de ejercicios antes de irse a la cama. Se despertó a las 5 de la mañana como siempre, hizo dos clones y les ordenó que limpiaran la habitación y prepararan el desayuno. Luego fue a hacer su entrenamiento matutino. Al regresar de su entrenamiento matutino, terminó su rutina matutina antes de desayunar. Se ató el pergamino de almacenamiento a la espalda y se dirigió a la puerta sur, a donde llegó exactamente a las 6 en punto. Llegas tarde, idiota, se agachó para esquivar el puñetazo de una enojada Sakura tan pronto como llegó y la escuchó gritar, son exactamente las 6, ¿cómo es que llego tarde? Deja de intentar golpearme, expresó su opinión con irritación. Deja de evadirte y recibe los golpes como un hombre, no pudo terminar sus palabras cuando él la golpeó como solía hacerlo, pero debido a la diferencia de fuerza, la envió volando hacia atrás, pero fue atrapada por el recién llegado Kakashi. ¿Qué estás haciendo, Naruto? Al verla llorar, le preguntó con los ojos entrecerrados. Ignorándola por completo, expresó sus pensamientos. Mira, Sakura, no soy tu saco de boxeo para aliviar el estrés. No intentes meterte conmigo solo para satisfacer tu complejo de inferioridad. Tras terminar la pelea, partieron hacia su misión. Si las miradas mataran, Naruto habría sido carbonizado por ella. Después de caminar unos minutos, abrió la boca y observó el paisaje. Hombre, esta es la primera vez que salgo de Konoha. Caminaban a paso de civil para no dejar atrás al cliente. Ahora, Sakura cuestiona su curiosidad. Oye, Tatsuna-san, ¿hay ninjas en el país de las olas? Su pregunta es respondida por Kakashi. Naruto notó dos firmas de chakra de nivel Chunin medio, siguiendo a su equipo durante unos minutos, pero no lo dijo. Kakashi comenzó a explicar sobre una geografía de naciones elementales, ninjas, kages y su importancia. Al escuchar su explicación, Sakura exclama. Wow, el señor kage es tan asombroso. Mientras que su alter ego interno pensó. No veo nada en ese viejo pedorro que siempre nos sermonea, ¿de verdad no lo crees? Kakashi expresa su opinión sobre sus palabras. Cuando el equipo pasó por un charco de agua, Naruto lo reconoció como el que los seguía. Kakashi también lo notó al mirar de reojo, pero se decepcionó al ver que sus compañeros de equipo no reconocieron el genjutsu. Dos ninjas saltaron del charco mientras el equipo se alejaba del charco, ambos vestían pantalones de camuflaje, camisa orio oscura con máscara de oxígeno y de ademakiri, mientras que uno tenía un solo cuerno, el otro tenía dos cuernos, ambos tenían guantelete con cadena estilo shuriken colgando entre. Envolviendo la cadena alrededor de Kakashi, ambos tiraron con fuerza, cortándolo en pedazos. Pero Naruto vio el uso distintivo de Kawarami, el genjutsu simple, pensando que habían matado a la amenaza más grande, uno menos, y corrió detrás de Naruto. Sasuke estaba a punto de interceptarlos a ambos cuando Naruto blandió el palo transformado en pergamino tan rápido que ni siquiera pudieron seguirlo. El palo golpeó al ninja de un cuerno en la mejilla, destrozándole la mandíbula y estrellándolo contra un árbol, dejándolo inconsciente. Como la cadena estaba unida, atrajo al otro ninja en contra de su impulso. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Naruto lo golpeó con fuerza en la cabeza, derribándolo también. Después de atarlos con alambre ninja al árbol, gritó. Puedes salir, Kakashi-sensei. Todo sucedió en cuestión de segundos, lo que provocó que Sasuke apretara el puño y lo mirara con celos. Sakura estaba asombrada por su exhibición, mientras que Kakashi se sintió orgulloso de que Naruto hubiera diseccionado el evento. Tatsuna pensó. No es malo, estoy a salvo. Al salir, Kakashi fue a interrogar al ninja capturado y dijo. Tatsuna, nuestros atacantes se llaman hermanos demonio, un duochunin de mist. Tienen un historial de completar su misión incluso a costa de sus vidas. ¿Por qué te persiguen? ¿Qué quieres decir? El constructor de puentes intentó fingir ignorancia, pero lo entendió fácilmente. Después de todo, no es un hounin por nada. Nos estaban esperando. El sol está alto, no ha llovido en semanas, por lo que no debería haber charcos. Podría haberlos matado en cualquier momento, pero quería saber quién era su objetivo. Claramente te perseguían. No ha habido palabras de ninja en la solicitud de misión. Es probable que la misión sea de rango B para un ninja de élite. No importa cuál sea tu razón para mentir, no está bien ocultar hechos cuando pides ayuda. Tatsuna permaneció en silencio. Esta es una misión mucho más difícil para nosotros. No podemos luchar contra gente como Kakashi-sensei, ¿verdad? ¿Podemos renunciar? Preguntó Sakura con voz temblorosa. Ella es una civil. Se unió a la academia por Sasuke. Enfrentar una situación como esta no es para lo que se inscribió en esta misión. En algún lugar de la tierra de las olas, ¿fracasaste? ¿Qué quieres decir con fracasaste? Si no se suponía que eras el mejor, no te habría pagado ni un solo ri. Un hombre bajo de cabello gris que vestía un traje de negocios negro y anteojos habló enojado mientras estaba de pie en la puerta. Este hombre era Gato, el magnate naviero. El hombre que estaba sentado en un sofá era alto y notablemente musculoso, con piel grisácea clara, cabello negro corto y puntiagudo, ojos de color marrón oscuro y cejas pequeñas. Llevaba vendas como una máscara sobre la mitad inferior de su rostro. Bajo su máscara, tenía una mandíbula relativamente estrecha y dientes irregulares, un rasgo que compartía con sus compañeros espadachines. Llevaba su protector de frente de lado sobre su cabeza, estaba sin camisa, su pecho solo cubierto por un cinturón al que sujetaba su cubiquirips, vestía pantalones holgados con el patrón de rayas típico de Kiri y calentadores de muñecas miméticos que se extendían hasta sus codos, con calentadores de piernas a juego. Colocó su espada sobre el hombro del gato y dijo, deja de quejarte ya. Old Man ha contratado a un ninja poderoso y muy hábil. Esta vez, lo partiré en dos con mi espada de verdugo. Además, recuerda con quién estás hablando. Soy Momochis Abusa, el demonio de la niebla oculta. Presente después de un chantaje emocional por parte de Tatsuna sobre el nieto de 10 años de su hija que odia al ninja de Konoha por la eternidad, Kakashi aceptó continuar la misión con la condición de que el anciano pagara la tarifa de una misión de Rango después de que Wave recuperara su riqueza. Subieron a un bote y, tras remar unos minutos, vieron un puente. Wow, increíble. Es enorme, expresó Naruto abiertamente sus sentimientos. Por supuesto que lo es. Después de todo, yo soy el Wii, dijo Tatsuna, interrumpiendo su propia fanfarronería. Oye, Tatsuna, baja la voz. Si Gad nos atrapa, estaremos en serios problemas, advierte el remero, apagando el motor y comenzando a remar. El bote atravesó un manglar que sorprendió a Naruto, que hasta hacía poco solo había leído sobre ellos en libros. Sin embargo, su estado de ánimo se agrió al ver el estado de las personas. Tatsuna, hasta aquí llego, cuídate, le advierte el remero. Gracias por correr ese riesgo, no debería haberlo pedido, dijo con un tono de voz agradecido y superior, capaz de hacer sentir culpable al ninja. Ahora, si puedo llegar a casa sano y salvo. Sí, sí, responde Kakashi al comentario sarcástico. Yo digo que simplemente deberíamos entregar a este tipo a nuestro gato, ¿qué dice Sensei? Naruto comenta sobre el sarcasmo de Tatsuna haciéndolo congelar en el lugar, ¿no lo harás verdad? Su única respuesta fue una risa oscura y amenazante que le secó la garganta. Mientras Kakashi dijo que habría otro ataque, la próxima vez habrá ninjas de alto rango, hombre, ¿esto podría empeorar? Reanudaron su viaje. Sintiendo que alguien se escondía a unos cientos de metros frente a él, le da un golpe a Kakashi haciendo girar su kunai, quien entendió lo que su protegido intentaba decir y luego hizo un gesto para que no tomara acción, lo que no llegó al rubio ya que estaba concentrado en la firma de chakra. Lanza shurikens mientras están a pocos metros del enemigo, que se intercambia con un conejo blanco. ¿Qué estás haciendo, vaca? Sakura se detiene hacia él, quien simplemente responde callate, mirando detrás del arbusto, escuchó un aterrorizado conejo de color blanco que debería haber sido de color marrón en primavera. Por lo que veo, ese mocoso rubio es el único que tiene alguna habilidad igual a la de los hermanos demonios, pero su líder es el legendario ninja copia Kakashi del Sharingan, pensó Sabuza sentado en la rama de un árbol. Todo sagachense, gritó Naruto y Kakashi abordó a la persona cercana mientras se escuchaba un zumbido de un gran barco volando sobre sus cabezas, luego Sabuza se paró sobre su mango con un simple shunzin. Esa espada nos habría cortado, pensó Sasuke ligeramente conmocionado, recuperando su valor. Pero no voy a dejarme superar por un don nadie sin clan. Se preparó para atacar al enemigo antes de que Kakashi lo detuviera. ¿Qué estás haciendo? Pregunta irritado Uchiha, ignorándolo. El ninja copia habló. Bueno, si no es Sabuza Momoichi, quien huyó de Kiri, enojando un poco a Sabuza. No interfieran en esta pelea, él está en un nivel completamente diferente, si tengo que pelear con él necesitaré esto, advierte a su equipo mientras levanta su diadema para revelar una pupila de color rojo sangre con tres tomoes negros, girando perezosamente sorprendiendo al último Uchiha. Supongo que es Kakashi el del ojo Sharingan. Si no es mucha molestia, ¿podrías entregarme al anciano? Ofrece Sabuza con calma. Toma la formación Monji para proteger a Tatsuna. Ahora Sabuza, vamos. Obedeciendo su orden, los genins tomaron una posición de 120 grados a su alrededor, mientras que Naruto activa su Sharingan y los esconde bajo un genjutsu. Parece que no te gusta la oferta, oh, el legendario Sharingan, tan temprano en la pelea, es un honor, responde Sabuza. ¿Qué, qué es el Sharingan? ¿De qué estás hablando? Grita Sakura sin saberlo, Sasuke abre la boca para alardear sobre el linaje de su clan. Es un dojutsu que permite a una persona que lo domina ver a través del genjutsu. Solo para ser interrumpido por Naruto. Cállate Sasuke comenta Sabuza no hay necesidad de preocuparse, ya sé lo que hace, te permite ver a través del genjutsu revertirlo, sobre todo te permite discernir copiar cualquier habilidad de su enemigo. Cuando estaba en Anbu, había una orden de matarte en el acto. Tengo un libro de Bingo en el que hay una extensa descripción de ninjas con habilidades extraordinarias. Kakashi, el hombre que copió más de mil jutsu, promocionado como el ninja copiador, terminó para gran asombro de Sakura. ¿Significa que el Sharingan debería ser exclusivo de unos pocos miembros del clan Uchiha? Podría ser. Su mente comenzó a correr a través de posibilidades. Naruto sintió que alguien llegaba a través de Shunshin, pero se detuvo en la rama de un árbol, solo mirando la conversación, aumenta su guardia. Basta de bromas, se acabó el tiempo de charlar. Tengo un horario muy ajustado, tengo que matar al anciano. Pero Kakashi, parece que tengo que matarte antes de eso. Lo anunció y se paró sobre el agua para gran asombro de Sakura. Naruto se tensa. Tendré que concentrarme en dos personas. No sé de qué lado está. No puedo decírselo a Kakashi porque podría distraerlo. Atando la espada a su espalda, Sabusa levantó su mano izquierda en alto, haciendo un medio sello de carnero con ambas manos y gritó Nymph. Kirigakure no Jutsu. Una espesa niebla cubrió el área restringiendo su visión. Mantente alerta, él es un maestro en el método de asesinato silencioso, tendrás un boleto directo al cielo si bajas la guardia, advirtió Kakashi. Él vendrá por mí primero. De repente, un aura asesina cae sobre todos ellos, a excepción de Kakashi, Naruto, todos sintieron que se asfixiaban hasta morir, que aquí tan patético, el de Gigi es mucho más fuerte que este. Escena retrospectiva. Han pasado tres días desde el incidente del pergamino sellado, él está caminando sobre el agua, pensando en algo que leyó en la biblioteca. Ebisu que llega al TG al ver su falta de concentración, se cuela por detrás intentando asustarlo. Para su decepción, su control del chakra se ha vuelto tan bueno que no necesita concentrarse voluntariamente o no se descontrolará incluso si se asusta. ¿Qué estás haciendo? ¿Eres espeluznante? Grita, haciendo que a Ebisu le crezca una marca de verificación, dejando pasar el comentario. Ebisu pregunta en qué te concentras tanto. Oh, eso, ayer, mis clones se encontraron con algunas cosas como la intención de matar, ¿sabes algo al respecto? Responde. Ebisu reflexiona por un segundo y dice. ¿Quieres que te lo muestre primero y te lo explique después? ¿Por qué no? Se encoge de hombros y, de repente, un aura oscura cae sobre él, haciendo que se le erice el pelo de la espalda. El ki es simplemente un usuario que exuda una intención asesina pura, afectando a su enemigo, hasta un punto de parálisis por el miedo. Cuando el ki es muy fuerte, incluso puede dar a la víctima visiones de su propia muerte espantosa. El ki a veces se confunde con el genjutsu, a pesar de que no es un jutsu en absoluto, lo describe Ebisu en su modo de conferencia. ¿Pero por qué el tuyo no hizo nada? Comenta siendo Ebisu con la mano en la frente, ¿no escuchaste nada? Solo cuando es particularmente fuerte te afecta de esa manera. ¿El ki de Jiji es súper fuerte? Pregunta Naruto infantilmente, recordándole a Ebisu que incluso si aprende a crecer, sigue siendo un niño. Por supuesto, solo hay un puñado de personas que pueden resistir el ki del señor tercero, comenta Ebisu. Increíble, así que si puedo soportar el ki de Jiji, los débiles no me afectarán, pensó Naruto mientras planeaba visitar al anciano por la tarde. Después de terminar su entrenamiento, corrió directamente hacia la oficina del ocaje, saltando sobre las casas que aún le dolían por el entrenamiento. Al llegar a su destino, ignoró a la secretaria que lo miraba con malos ojos y pasó junto a los guardias antes de abrir la puerta para ver al anciano firmando el papeleo. Al escuchar el crujido de la puerta al abrirse, vio a su nieto adoptivo con una sonrisa brillante. Oye, Jiji, si estás libre, ¿quieres un ramen? Yo invito, dijo alegrando su estado de ánimo amargo. Finalmente un descanso de esta maldita firma. Oh, hola Naruto-kun, ¿te ves feliz qué pasa con los cortes y moretones? Pregunta aunque ya lo sabía. Eso es un secreto, voy a comer ramen solo una vez a la semana, así que quería invitarte, dijo tímidamente mientras se frotaba los dientes. Bueno, ¿quién soy yo para negar un ramen gratis? Respondió riendo, ambos se dirigieron al bar y Chiraku, ordenaron ramen y comenzaron a charlar, Naruto mantuvo su entrenamiento en secreto queriendo sorprender al anciano. A mitad de la comida, el rubio habló. Jiji, ¿qué tan fuerte es tu ki? HMM, ¿por qué de repente? Preguntó Sarutobi. Dime de una vez, preguntó Naruto con impaciencia. Ja ja ja, ok, ok, supongo que solo hay un puñado de personas que pueden resistirse a mi ki, responde honestamente, entonces úsalo en mí, le dijo sorprendiendo al anciano. ¿Qui qué? Dije que lo uses en mí, luego el rubio explica su razón. No quiero que algo tan insignificante como el ki me detenga. Así que, si no puedo ser afectado por tu ki, es poco probable que otros me molesten, saltó y estaba orgulloso de la madurez que está mostrando. Bueno entonces, comamos primero, te lo mostraré después, dijo alborotando el cabello de Naruto, terminando su comida llevó a Naruto al teje cercano. Está bien, a partir de ahora todas las noches ven a este teje, usaré kienti, comencemos entonces con eso subyugó a Naruto que congelaba la mayoría de los chunin, aunque estaba usando una pequeña cantidad, el rubio tuvo que contener cada parte de su, ser para no vomitar o desmayarse. A partir de ese día, comenzó a aumentar su presión y aprendió a proyectar la suya propia. Después de un mes, el ki completo de Sarutobi ni siquiera lo perturbó. Escucha Naruto, aunque el ki se hace más fuerte después de matar, no necesitas matar para tener un ki fuerte. Cuando proyectas tu ki solo piensa en tu odio, ira, resentimiento, cada emoción oscura y canalízala en ki, también ayudará a la salud mental de uno, dio una conferencia sabia y rusen. Presente, la voz de Sabusa comienza a resonar por todos lados. Jejejeje, hay ocho puntos. Garganta, columna vertebral, riñones, corazón, pulmones, hígado, vena yugular, arteria subclavia. Hay tantas opciones, ¿cuál debo elegir? Kakashi extendió su chakra y calmó un poco al equipo. Esta terrible sed de sangre, si llamo la atención incluso con solo parpadear, me matará, puedo sentirlo. No puedo quedarme así por mucho tiempo, voy a perderlo, un depredador jugando con una presa. Lo odio, solo quieren terminar con el suspenso. Sasuke levantó su kuna y sin saberlo, temblando. Bofetada. Sal de ahí de una vez Kakashi se prepara para consolar a sus estudiantes, pero Naruto ha hecho su trabajo con bastante dureza, luego proyecta su ki un poco más fuerte que el de Sabuza, pero no lo domina por completo. Maldita sea, todavía no puedo proyectar como lo hace Jejeje, pero este contraataque debería ser suficiente. No te preocupes Sasuke, los protegeré a todos, nunca dejaré que mi camarada muera, dice Kakashi aliviando un poco el miedo, pero al momento siguiente no apostaría por eso, declara Sabuza apareciendo dentro de la formación Monji. Naruto, que ya sentía que su clon se acercaba, lanza un kuna y justo donde debería estar su corazón, el clon de agua se disipa justo cuando Kakashi aparece frente a ellos. Solo para ser cortado por Sabuza desde atrás, pero Kakashi se convirtió en agua, mostrando que era un clon, sorprendiendo a Sabuza de que pudo copiar incluso en la espesa niebla. No te muevas, juego terminado Sabuza, declara Kakashi destellando detrás del clon. Él no es el verdadero, gritó Naruto, pero era demasiado tarde, ya que Sabuza destellando detrás de Kakashi intentó cortarlo, pero el hounin se agachó. Anclando su espada, el hacha Sabuza lo patea y lo envía volando hacia el río, pero se da cuenta demasiado tarde de por qué esta agua es tan pesada, estilo de agua. Jutsu de prisión de agua. Ja, idiota crédulo, el mono que solo imita nunca me vencerá, en cuanto a la prisión en la que estás es ineludible, tu andar corriendo hace que sea más difícil para mí hacer mi trabajo. Te mataré más tarde, después de haberme ocupado de los demás, se jacta Sabuza para frustración de Kakashi. Maldita sea, pensé que podría reagruparme yendo bajo el agua, pero fue un error táctico Kakashi, se maldijo a sí mismo por su error. Usando el sello de medio carnero Sabuza dijo estilo de agua. Jutsu de clon de agua jeje, pequeño ninja que quiere ser, tratando tan duro para que te quede bien incluso para usar Itaiyate, pero un verdadero ninja es aquel que ha visto la muerte y está listo para morir. La ropa no hace ninjas, necesitas habilidades suficientes para ser notado en mi libro de bingo antes de llamarte ninja, no llamamos a tu especie ninja los llamamos. Naruto se distrajo por la fluctuación de la otra persona, fue entonces cuando recibió una patada en la barbilla que lo envió a volar cortesía de los mocosos clones de Sabuza, esto lo enojó mucho. ¿A quién le importa? Si ataca simplemente lo golpearé hasta convertirlo en pulpa, en ese momento. Todos escuchen, Tatsuno corre, es una pelea que no puedes ganar. Si quiere mantenerme aquí tendrá que quedarse atrás, si su clon se distancia lo suficiente, de él perderá el control sobre él, así que sal, Kakashi se detuvo cuando escuchó a Naruto. Cállate, ¿quieres? Me estoy enojando aquí escuchándote alardear el uno del otro, ¿por qué alardeas de matar de todos modos? ¿Qué tiene de bueno eso? ¿Para qué tomas la vida? Su aura cambió, todos sintieron que algo se arrastraba bajo su piel. Sabuza recupera su ingenio y se burla. Tonto, ¿no sabes nada sobre el mundo? Naruto también lo interrumpe. Tonto, primero trata de conocerte a ti mismo, no tengo ningún interés en recibir un sermón sobre quien es ninja o no por parte de una perra que se escapó de su casa. Burbuja de ira en su corazón, ¿cómo se atreve este pequeño mocoso a burlarse de él? Lo has hecho, mocoso, te mostraré lo que es el miedo. En poco tiempo se reemplazó a sí mismo con un clon de agua para sostener la prisión de agua. Naruto se ató la banda para la cabeza y tomó un kunai un poco más largo. Te dejaré hacer el primer movimiento, mocoso, este es el único momento en el que puedes hacer algo, la palabra de Sabuza se quedó atrapada en su garganta cuando Naruto lo golpeó en el estómago mientras se corría en un shunshin. Ligeramente sin aliento este mocoso puede golpear, su velocidad no es nada despreciable. Ambos se lanzan hacia adelante en el agua, ya que estaba en distancia de ataque, Sabuza balanceó su espada con la intención de cortar al aspirante a ninja. Naruto bloqueó la espada con su kunai, sus manos le dolían por su fuerza, rápidamente canalizó chakra del viento hacia el kunai, cortó una de las siete mejores espadas en dos para sorpresa de todos. Llevó su mano izquierda a tiempo para protegerse de la patada de Sabuza al mismo tiempo que lo enviaba de regreso al borde del río, Sabuza estaba enojado porque la espada puede reformarse sola, pero ese no es el punto aquí, ¿cómo se atreve este mocoso a romper su espada? ¿Qué tan fuerte eres Naruto? Solo ha pasado un mes desde la prueba de campana, pero aún puedes enfrentarte a un shinobi de rango A, pensó Kakashi, con una sonrisa tirando de sus labios. Vas a pagar por esto mocoso, te mostraré tu ru, detén tu pelea de monólogo y a Sabuza sintió un pico en el chakra de Naruto, no solo él, todos lo sintieron. Naruto abre su caimón kimón, mientras una onda atravesaba el río, su cuerpo no mostró reacciones externas como otros que lo abrieron, pero sus habilidades generales se multiplicaron por cuatro veces. En un abrir y cerrar de ojos estaba frente a Sabuza listo para atacar, pero no se ganó el apodo de demonio solo por alardear, blandió su espada como una luna creciente de abajo a arriba. Naruto canaliza el chakra del viento a través de su kunai, y una vez más choca con la espada de su enemigo reduciendo aún más su longitud, mientras que Sasuke Sakura libera a Kakashi del clon distraído. Ambos cargaron uno contra el otro, Naruto con sus reflejos agudizados esquivó cada golpe del enemigo, su enemigo también hizo lo mismo. Con cada golpe era evidente que ambos estaban en un punto muerto, quien consiguiera la ventaja gana. Agachándose para evitar un golpe que le hubiera cortado la cabeza, levanta su pierna para golpear el pecho de Sabuza. Agarrar la pierna con su mano izquierda es un error del que se dio cuenta más tarde cuando Naruto golpeó su mano aflojando su agarre en ambas manos mientras daba un cabezazo. Saltó al aire poniendo su pie en el hombro de Sabuza, metiendo todo el aire que pudo en sus pulmones, y escupió una gran bola de fuego que se dirigió hacia él. Tejiendo a través de señales de mano, pronuncia estilo de agua. Pared de agua para contrarrestar la gran bola de fuego, ambos jutsu chocan para formar una densa niebla. ¿Cómo eres tan fuerte Naruto? Necesito ese poder, no tú. Sasuke estaba furioso. Vaya, Naruto, nunca supe que eras tan fuerte. Sakura le agradeció a Dios que estuviera de su lado. Gracias Naruto, déjame manejar esto de ahora en adelante. Kakashi Shunshin a su lado se preparó para rechazarlo, pero una mirada severa lo hizo Ceder, todavía tenía que vigilar a la otra persona. Ok, ok, no te pongas nervioso con Ceder riéndose un poco, desde la niebla Sabuza se lanza hacia Naruto para cortarlo en pedazos, pero Kakashi bloquea el golpe con su kunai. Solo para que lo sepas, el mismo truco no funcionará conmigo dos veces. Afirma seriamente, Naruto se reagrupa con su equipo y siente que Sasuke intenta hacerle un agujero en la cabeza con una mirada fulminante. Sakura lo mira con asombro mientras Tazuna piensa a ese chico, realmente lo juzgué mal, aún así, ¿cómo puede ser tan fuerte a su edad? Ambos ninjas saltaron hacia atrás creando espacio para el otro, ambos realizaron 44 sellos manuales, que terminaron con un pájaro y ambos gritaron estilo agua. Dragón de agua inmediatamente el agua a su alrededor se elevó para formar una figura de dragón antes de abalanzarse uno contra el otro. Ambos eran tan masivos que se elevaban más de 10 metros, ambos jutsu chocan hasta un punto muerto por un segundo antes de cancelarse entre sí, pero a medida que el agua desciende, inunda la orilla del río y arranca árboles para asombro de Sakura Tazuna, la ira de Sasuke, mientras que Naruto está capturando cada parte de la pelea con su Sharingan desde el principio hombre, la velocidad de su sello de mano es genial, debería aumentar mi velocidad también. Ambos se encontraron en el centro aprovechando la distracción, mientras Sabuza hacía un giro de cabeza que Kakashi paró con su kunai. Una vez más, Sabuza saltó hacia atrás y hizo sellos con las manos, imitados por Kakashi. ¿Kuke? ¿Está leyendo mi mente? Maldita sea. Tiene esa mirada malvada. Fe. Eres una pálida imitación, Kakashi termina sus palabras. Soy el verdadero, ningún imitador puede tener una oportunidad contra mí. Imitas como un loro, te cerraré el pico para siempre, sus palabras se atascaron en su garganta cuando vio una figura borrosa de él mismo parado detrás del ninja copia, como si estuviera luchando contra sí mismo todo el tiempo. Es esta otra de sus ilusiones, pero eso es imposible miró a los ojos de sus enemigos para presenciar tres tomoes girando salvajemente, luego escuchó estilo de agua. Cascada gigante. Kuke, esto es absurdo, antes de que pueda terminar mis señales con las manos, él usó el mismo movimiento contra mí, no puedo seguirle el ritmo, pensó mientras un gran torrente de agua se precipitaba sobre él. Después de destruir cientos de árboles, el equipo 7 Tazuna tiene que agarrarse muy fuerte al árbol cercano para no ser arrastrado por la inundación. Sabusa está encordado debajo de un árbol con kunais pegados sobre su cuerpo, pero aún respira. ¿Puedes ver el futuro? Pregunta, si, es tu muerte. Kakashi estaba a punto de hundir un kunai para acabar finalmente con el demonio de la niebla, cuando dos zembons son lanzados a la garganta de Sabusa haciéndolo caer. Jejeje, tu predicción se hizo realidad, dice un niño enmascarado parado en una rama, sorprendiendo a todos excepto a Naruto de que alguien se les haya acercado sigilosamente. Perdón por interrumpir, lo he estado persiguiendo por un tiempo, quiero la satisfacción de sacarlo de su miseria. ¿Eres un ninja del escuadrón de cazadores de Kiri? Pregunta Kakashi. De hecho lo soy, tengo la responsabilidad de lidiar con su cuerpo, así que si me disculpan, aclara, por su voz, no es mucho mayor que mis estudiantes, pero ya es un ninja cazador, definitivamente no es un niño promedio. Naruto sintió que Kakashi apenas contenía su chakra por el agotamiento, no podía proteger a su equipo mientras luchaba contra el chico, podía sentir que Sabusa aún respiraba pero apenas. He leído sobre esto, los ninjas médicos a menudo usan este método durante operaciones de larga duración. No le teme al chico que tiene frente a él, pero su prioridad es la seguridad de sus compañeros de equipo. Los restos deben ser desechados, para que no revelen secretos. Me iré. El ninja enmascarado se fue y tomó su cuerpo en un shunshin. Todavía tenemos que escoltar a Tatsuna, vamos Kakashi dio un paso antes de colapsar. Debo haber usado demasiado el sharingan. Oye anciano, guía el camino. Naruto hizo dos clones para llevar a Kakashi. Después de unos minutos de caminata, llegaron a un pueblo sobre el río. Caminando más, llegaron a una casa de dos pisos. Esta es mi humilde casa, vamos, se jacta Tatsuna. Tocando la puerta varias veces, una mujer de cabello largo de color azul oscuro, que viste una camisa rosa de manga corta con el final de las mangas y el cuello rojo con una falda larga de color azul, abre la puerta sosteniendo una sartén en su mano lista para aplastar si son los matones de gat. Papá, ¿estás bien? Lo abraza. Estoy bien, no te preocupes, Tsunami, estos ninjas me protegieron. El ahora nombrado Tsunami se volvió hacia ellos con una sonrisa de bienvenida. Gracias ninja-san, por proteger a mi papá, les agradeció en gratitud. Es nuestra misión, no tienen que agradecernos. Además, mi sensei aquí necesita descansar, así que si tienen espacio libre, entendiendo lo que él estaba tratando de decir, los dejó entrar y les proporcionó las cosas necesarias. Tarde, él se despertó aturdido por el cansancio, Sakura está sentada allí leyendo un libro. Oye, Sakura, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? Pregunta. Kakashi-sensei, ¿estás despierto? Oh, sí, has estado durmiendo durante cuatro o cinco horas, responde ella. ¿Dónde están esos dos? Naruto salió diciendo que exploraría el lugar, Sasuke-kun está entrenando, estaba leyendo sobre Genjutsu. La última parte fue bastante brillante, lo cual notó de inmediato. Así que no quieren quedarse atrás. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios, pero estaba cubierta por la máscara. Entonces despiértame, cuando regresen, dice y vuelve a dormirse, dejándola leyendo su libro. Naruto. Naruto está caminando por la isla, para ver la condición para obtener información sobre Gat. La isla en sí se sentía sin vida, la gente es aburrida y sin sonrisa, los niños mueren de hambre, no hay alimentos en las tiendas, las frutas y verduras están casi podridas, incluso si se venden a precios muy altos. Sintió que alguien intentaba robarle su billetera, agarró al ladrón con la mano y se giró para ver a un niño de cinco o seis años con cabello negro peludo que vestía una tela áspera. ¿Cómo te llamas, niño? Le pregunta al niño cubriéndose la cabeza con la otra mano esperando sentir dolor, esperó, esperó, pero nunca llegó. Al mirar hacia arriba, vio a un niño rubio con una sonrisa amable en su rostro. M mi nombre es Aru, respondió. Bueno, ¿qué es lo peor que puede hacer? Tiene hambre. ¿Tienes hambre? El niño asintió con la cabeza furiosamente. ¿Tienes amigos o hermanos que tengan hambre? Mientras pregunta. El niño responde sí, hay muchos niños que quedan huérfanos por culpa de Gat. Apretó el puño y una pequeña lágrima corrió por su mejilla. Naruto secó las lágrimas del niño. Urgando en su funda de cuna y sacó un pequeño pergamino, presionando algo de chakra el pergamino se abrió revelando algunas bolas de arroz. ¿Boyos come esto? Dime un lugar donde mucha gente no va, preguntó Naruto. Tomando la comida, el niño se atiborró con un bollo de arroz. ¿Puedes empacar el resto? Quiero dárselos a mis amigos, sonriendo con cariño, alborotó el cabello del niño. Muéstrame un buen lugar, te daré tanta comida como sea posible, dijo Naruto haciendo que los ojos del niño se iluminaran. En serio Sid, entonces ven conmigo el chico lo arrastró a un claro en un bosque al borde del río, el claro puede ser el décimo de la isla, ¿cómo vas a darme un buen señor? Preguntó el chico con curiosidad ¿puedes llamarme Naruto quieres ver magia? Puedes hacer magia sintió muéstrame, pero no puedes contarle a nadie sobre mí, ¿de acuerdo? El niño asintió con la cabeza de lado a lado. Bueno, entonces, abracadabra, tejiendo algunas señales con las manos, que terminan con un sello de serpiente, murmuró estilo madera. Campos verdes. Inmediatamente, el suelo retumbó y luego crecieron cientos de árboles o plantas de frutas y verduras, el niño mira con asombro. Había naranjas, manzanas, platanos, todo tipo de frutas y verduras que se pueden cultivar en cualquier lugar o condición. Me alegro de haber creado este lo hizo debido al alto precio que tuvo que pagar por cada fruta o verdura que tuvo que comprar, también debido a su monstruoso apetito, sin importar cuánto ganara, sólo lo destinaría su comida, por lo que modificó el estilo de madera de emergencia del bosque profundo para hacer frutas y verduras para sí mismo. Al principio necesitaba semillas para cultivar cada planta o árbol, pero después de practicar lo suficiente, puede cultivar casi cualquier árbol. El chico comenzó a llorar lágrimas de felicidad, después de todo, ver todo lo que querían frente a ellos hace que cualquiera se vuelva loco o llore, él entendió sus sentimientos después de todo, él también había llorado cuando Iruka lo reconoció. Apretando el hombro de Aru, puedes traer a tus amigos aquí para comer frutas cuando quieras, o, también hay verduras, come muchas, crece fuerte, protege lo que es importante. Dijiste que eran huérfanos, tienes un hogar. Aru responde negativamente, Gat se llevó todo matando a mis dos padres, los otros niños están en la misma condición, si no pagas tributos a tiempo los matará llorando una vez más. Oye, ¿por qué no hago otra magia? Pero nunca le dirás a nadie sobre mí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos de ustedes son? Naruto asiente positivamente. No sé sobre toda la isla, pero somos cuarenta y dos niños. Tarareando en contemplación, murmura estilo madera. Mansión de cien pilares una vez más el suelo retumbó y luego se formó una mansión de dos pisos para gran asombro de Aru. Corrió adentro para ver qué había dentro, regresó después de veinte minutos, tenía cien habitaciones en ambos pisos, un gran salón, cocina, baño pero no tenían agua, ni electrodomésticos de cocina ni servicio de electricidad. Gracias, Naruto Nidisha, la casa es increíble, dijo Aru con una sonrisa feliz. Ve y trae a tus amigos, cualquiera que no tenga un lugar donde vivir, arreglaré si hay algún problema, ahora corre, lo hizo como si tuviera bolas en sus talones. Han pasado dos horas desde que Aru fue a traer a sus amigos, arregló algunos problemas usando tuberías de acero, utensilios de cocina, dejó electricidad, para los sofás de las camas los hicieron suyos, trajo algunas linternas de la ciudad. Aru vino con otros niños, eran cautelosos, porque no lo harían. Se fue después de conversar con ellos durante unos minutos con algunas frutas verdes, todos le agradecieron por darles comida y refugio. Caminando hacia la casa de Tazuna, él disipa sus clones. Aparentemente, uno de sus clones golpeó a uno de los matones de Gatou, luego lo puso en un genjutsu que le permite controlar las acciones de los matones antes, de obtener toda la información sobre Gatou. Abre la puerta para ver a Kakashi explicando sobre el genjutsu de alto nivel. Normalmente, los de bajo nivel son inútiles en el campo, cualquier chunin puede romperlos. El genjutsu de alto nivel viene en tres tipos. Uno, coloca a una persona en muchas capas de genjutsu simple. Dos, coloca un genjutsu cuando lo rompen, estos dos son la especialidad de Kurenai. El último tres, confunde las formas de los caminos del chakra, como poner tanto chakra en el ninja, que su chakra en sí mismo no debería reconocer la diferencia. Al entrar al salón, le hace un gesto para que continúe. Pero Sensei, ¿cómo es posible que en el libro que le hice le ocurra enviar la menor cantidad de chakra posible? Poner demasiado chakra no se rompería. Sakura expresa su confusión. Escucha Sakura, la mayoría de los usuarios de genjutsu tienen bajas reservas de chakra, por lo que no pueden gastar demasiado chakra. Pero los kages o ninjas de élite usan el último método, los ninjas del clan Kurama nacen con afinidad al yin, no sobrecargan el chakra, sino que confunden tu propia red. Suki genjutsu, M2 domizu kage tsuchikage también son un ejemplo para esto. A excepción del yakugan, cualquier otro dohutsu también es de afinidad yin. Luego vienen personas como el primer, 2do, tercero kage que usan ese método porque todos son de afinidad yin, de hecho este método fue creado por el 2do para luchar contra los Uchiha Naruto. Ese hombre es un verdadero genio. Sensei, ¿por qué nos estás enseñando ahora? Ni siquiera me explicaste nada en un mes, incluso después de rogar, pregunta intrigada por su cambio de actitud. En realidad hay dos razones, uno excepto él, ustedes dos no dieron pasos para mejorar hasta hoy, dos es que Sabuza todavía está vivo, dijo y se volvió hacia Naruto para evaluar su reacción. WWW, Sensei, ¿de qué estás hablando? ¿No dijiste que estaba muerto? No solo ella, todos excepto Naruto se tensaron. Tranquilízate, gritar no ayudará a nadie, comenta el rubio, supongo que ya lo sabías, G, Naruto, interviene su Sensei, lo que recibe un asentimiento positivo. Sí, lo sentí justo después de que Sabuza apareciera. ¿Qué? ¿Por qué no nos lo dijiste? Grita Sakura mientras Sasuke aprieta el puño. Ni siquiera lo sentí, ¿qué tan lejos estás? Volvió a la realidad cuando el rubio habló. Y por favor dígame, Sakura-sanma, ¿qué habría cambiado? Se burlo de ella sabe que habría pasado. Kakashi se distraría con el ninja enmascarado, lo que sería fatal por la sensación de su chakra, es casi o más fuerte que Sabuza, además no sabía de qué lado estaba. Solo yo, Kakashi, puedo luchar contra ellos. No tengo la experiencia suficiente para luchar mientras protejo a un cliente, por eso creé una apertura para que ustedes dos liberen a Sensei. Hay un viejo dicho que dice la ignorancia es felicidad. Cuando te sientas bien, estarás bien, justifica sus acciones. ¿Qué harías si nos atacara cuando estás luchando contra Sabuza? Pregunta en voz baja esta vez. Hice algunos clones cuando el clon de Sabuza me envió a volar para protegerlos a ustedes tres, si se mueve una pulgada, mis clones habrían saltado. Se quedó en silencio incapaz de formar una palabra. Kakashi está impresionado. Primero había sentido a alguien que él mismo no sentía, luego se le ocurrió una estrategia para liberarlo mientras protegía a sus compañeros tomando decisiones en tiempos difíciles. ¿Será Chunin en los próximos exámenes? Tal vez incluso un Hounin. Kakashi se sintió realmente orgulloso. Ahora, por el asunto en cuestión, Sabuza está 100% vivo. En mi exploración me encontré con un matón que estaba acosando a un comerciante. Obtuve algo de información, dijo sentado en una silla, ¿y qué es? Pregunta Kakashi sintiendo que sus estudiantes se veían sombríos. Sabuza está vivo, ese no es el problema principal, tenemos un problema mayor porque nosotros nos referimos a nosotros, los ninjas, dijo haciendo que Kakashi entrecerrara los ojos. Gad no está haciendo de esta isla su territorio solo por drogas, está traficando humanos, está construyendo una fábrica para crear veneno que hace que los ninja pierdan la capacidad de moldear chakra. ¿Qué? Chilla Sakura, el único ojo de Kakashi se endurece, incluso Sasuke se contrae, Tatsuna y Tsunami se horrorizan ante la idea. Explica, Naruto ordena Kakashi en un tono grave no sé mucho al respecto, pero pocas personas hablan de una leyenda de la jarra del señor y la eliminación del fuego azul. Cuando pregunté dijeron que cuando el clan Uzumaki estaba protegiendo estas tierras existía una leyenda, cualquiera que intente dañarlos y las tierras que están protegiendo será sentenciado a pasar por un ritual de juicio y será castigado en consecuencia, eso es todo lo que sé, por la información de los matones concluí que puede ser, explicó lentamente. No podemos confiar en algunas leyendas, dice Sakura, Sakura, no existen las leyendas en este mundo, cada leyenda tiene alguna razón por la que no podemos ignorar estas cosas, si alguna gran nación se entera de eso, será el comienzo de la próxima guerra, comenta Kakashi en un tono grave. Sensei, quiero ir a Ususio al encontrarse con la mirada interrogativa de su sensei, si yo quería ir allí algún día, si voy ahora puedo obtener información sobre esto que saciará mi curiosidad intervino Sasuke pensando que podría conseguir un arma poderosa o Jutsus yo también iré, quiero ver cómo es esa tierra, mi padre siempre predijo que el clan Uzumaki en sí es igual a las cinco grandes naciones. HMM si, los Uzumaki eran el clan más fuerte durante su tiempo, incluso superando a los Uchiha Senju, no habrían sido amiquilados si su fuerza militar hubiera estado allí, explicó Kakashi recordando la historia de su padre sobre el clan Uzumaki, ¿qué quiere decir sensei? ¿dónde estaban sus ninjas cuando fueron atacados? Pregunta Sakura con curiosidad bailando en sus ojos. No sé mucho, pero cientos de maestros del sello, solían viajar a una tierra llamada Tierra del Entre para sellar algo del mundo ninja. Debe ser ininterrumpido, para proteger a esos maestros del sello, la mayoría de sus fuerzas fueron enviadas, aprovechando esa oportunidad, Iwoa, Kumo, Kiri, Tsuna atacaron a Ususio Gakure durante siete días y siete noches sin descanso con el 80% de la pérdida todavía de su lado. Solo piénsalo, si hubieran participado en cualquiera de las guerras, habrían aniquilado a la mayoría de las naciones Kakashi, se estremeció al pensar en sí mismo. Entonces, ¿qué pasó con ese grupo de ninjas que fueron con los maestros del sello? ¿Qué hicieron después de enterarse? Sakura expresa sus preguntas sin respuesta. El sellado es un arte ninja difícil y frustrante, no solo por lo complejo que es, sino que requiere una gran cantidad de chakra en sellos complejos. Solo adivine cuánto chakra se necesita para un sello que es sostenido por cientos de reconocidos maestros del sello. Kakashi continuó con una mirada distante. Los ninja fueron enviados por dos razones, proteger a los maestros del sello y proporcionar el chakra necesario requerido para el sellado, ya que están exhaustos. El grupo enviado para matar a los Uzumaki restantes los embosca con una sonrisa en los ojos. Dijo adivinen qué. Todavía perdieron ante los Uzumaki debilitados, la mitad de ellos estaban muertos. Mi papá dijo que muchos de los ninjas cometieron seppuku por no poder proteger a su país, lo que queda está esparcido por toda la nación elemental. Esas cuatro grandes naciones aún no se han recuperado del daño que infligió Uzumaki dijo con una expresión solemne. Yo también quiero ir sensei, quiero ver el usucio. Gakura exclama emocionada, pero su humor decayó al escuchar su respuesta. Lo siento Sakura, excepto Naruto ninguno de nosotros puede ir allí. Interrumpe Sasuke porque no podemos. Lo estás favoreciendo a él sobre nosotros. Envíalo a conseguir jutsus más fuertes. Lo primero, Sasuke, es como si un miembro que no es Uchiha no pudiera entrar al santuario NAK, solo los Uzumaki tienen acceso a esa tierra. ¿Cuál es el problema con que él obtenga los jutsus de su familia? ¿Es esa la razón por la que quieres ir allí? Pregunta Kakashi endureciendo sus ojos, pero Sasuke simplemente resopló y caminó hacia la mesa del comedor. Después de una cena charlando con la familia de los constructores del puente, vio a un niño de la edad de Konohamaro entrando a su habitación mirando lo mal que le pasa. Se pregunta después de eso, Kakashi le dio permiso para ir con la condición de que regresaría antes de 5 días.